¡Ah, maestra! Bien, señorita. ¡Qué biopardo! ¡Ay, qué puto el que se va! Tampoco anda la cosa... Son demasiadas cosas para que una sola persona las haga. Evidentemente, no se puede. Estás animal print como ella. Hola. Este es el saludo diario de todos los días que la gente pasa por Uriarte, Nicaragua. Y a modo de ritual, saludan a Elizabeth Bernasi. Claro. Me gritan cuca. 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 Vos sos otro cuca. Sí, sí. Entre los orcos nos reconocemos. Lo que pasa es que hoy ser cuca... ¡No te entiendo nada! Tampoco se escucha afuera. Pónganle el alcohol. Ponelo, ponelo. Dale rosca. ¿Escuchás, papi? ¿Escuchás lo que hablo? No. No escucho, no. ¿Podés poner entonces? ¿Escuchás lo que digo? Volumen 1, chiquito. Perfecto. Ahí estamos. Bien, ahora sí. Ahora sí. No, el tema es que... Gracias, mi amor. Siempre tengo algún saludador cerca. El problemón es que... No me acuerdo cuál es el problema. Que es algo de la música. No, no, ya está. Ya está. Que necesitaríamos o más gente, pero no se puede. Chicos, no hay plata. No se puede. No, no hay plata. Porque a mí me gustan las cosas. Viste que yo soy cuadradita. A mí dame. Dentro de la estructura yo me zarpo adentro. Pero dame estructura. Si a las 9 empieza un programa, empieza a las 9 y va la apertura. No va a un disco. Para mí, ¿eh? Pero yo porque estoy acostumbrada a la escuela, a la vieja escuela. A la vieja escuela. Claro. A la vieja escuela. No, mi padre. Y nadie... Nadie, nadie, no sé, no sé. Nos dijeron que hagamos esto, no sé. Venís y cantás la apertura la próxima vez. No hay lugar. Venís y cantás la apertura al aire. ¿Cómo venimos hoy? Es muy bien. Ahí estaba escuchando las canciones de esta chica. Camilu. Camilu. Pobre, la han dejado, ¿eh? Porque eran todas de dejada. De dejada. Así se llama el disco. De dejada. Abandonada. Abandonadísima. Abandonadísima. Dejada. Por favor. Lo último de Camilu. Qué fuerte, ¿no? Cuando te abandonan. Todo, no, horrible. Los viernes no son para el abandono. No, los viernes son para bailar. Los viernes es para pasarla bien. Para tomar. Para tomar. Bueno, será de Dios. Para tomar. Habría que empezar a tomar. Si llego, porque no sé si llego, hoy a la noche me voy a ver a... ¿A quién? ¿Quién toca? Los redondos. ¿A dónde? En Pridamix. ¿Quedó? Me toca a Los redondos en Pridamix. Me voy a ir a verlos. No, me voy a ir a ver a Rechimusi. Ah, claro. Que hoy toca porque ya la semana que viene estoy de nuevo engayolada. Ah, engayolero. Me engayolan, me engayolan, me ponen cosas y me engayolan. Fuerza. 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 Tengo unos mensajes para vos, te los voy a leer todos. Fuerza. Chicos, en algún momento la palabra cáncer va a dejar de significar muerte. Sí, sí. Digo. Ya. Claro, pero debería, pero no. No. Porque es que nos quedamos, Pridamix. Nos quedamos en los años 40. Yo siento que están las coronas cerca y me dicen. Fuerza. Fuerza. Vas a salir. No, ahora hay muchas cosas que podés hacer. Fuerza. Ahora, muchas, sí. Vas a salir. Vas a salir. Claro que voy a salir. Bueno, tenemos revistas, tenemos alegría, nos tenemos a nosotros mismos, que para mí es un montón. Para mí tenerse a uno mismo, para mí es un montonazo. Qué rico lo que preparaste ayer, porque quedé, después de este programa, en un estado, el chintón. Ah, el chintón. Yo me empecé en comida. El trago del mediodía tiene que ser un trago que no te voltee, que te mantenga. Que te ponga un poquito para arriba. Que te mantenga y que cuando va bajando digas, voy a pedir más. Velocidad crucero. Es velocidad crucero. Se tomaba solo. Se tiene que poner un poquito, no demasiado gin, no demasiado bebida blanca y después lo que venga arriba. No, pero fresco, te daba, viste, te calmaba la sed. Te calma, te calma la ansiedad. Como hace un paso de los toros. Qué rico. Chicos, no paro de ver series y en todas chupamos mucho, porque veo muchas series inglesas yo. Ah, amiga del whisky. Entonces no paran de chupar y chupar. ¿Qué estás viendo? Y ahora estoy viendo Hermanas Malvadas, segunda temporada. Mirá, Hermanas Malvadas. No paran de chupar. No paran de chupar. Las amo. Un traguito. Las amo que están todos. No, y terminé de ver, porque yo había terminado de ver Sharp Objects, la que hablamos ayer. Sharp Objects. Sí, esa no, la tengo anotada. Ah, ¿no la viste? Bueno. Bueno, si quieren pasarla mal, vayan, mírenla. Si quieren realmente. Un fin de semana. Si quieren pasar como el orto el fin de semana. Ah, es para mí solo, entonces. Mírenla. Para pasarla mal. No, 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 pero viste que hay cosas que te hacen mal, pero están tan bien hechas que valen la pena. Que vos decís, uh, yo lo pienso a veces con determinados novios. Mirá, te digo la verdad. De la hora lo pienso. Vales la pena, pero me haces tan mal. Me haces mal, pero vales la pena, boludo. Viste cuando hay gente que te vale la pena, pero te hace mal. Bueno, esta serie es lo mismo. Ayer dijo Camila. Che, yo sabía que Camila era travesti. Sí, ¿no? Me sentí tan mal cuando... No sabía. No. No, sí, tiene que ver. Pero si tiene tetas. Pero no lo dijo. Pero si tiene tetas. Y tiene pelo largo. Si tiene pelo largo. La piel suavecita. Suave la piel. Lo que es, por favor. ¿Cómo engañan? ¿Ves que tienen razón desde el gobierno, desde Cuño Libarona, desde todos? Que la familia es la familia. Si yo me equivoco con una persona como ella, que es transgénero, si me estoy equivocando con una... Hace literatura, chicos. Escribe. Es culta. Escribe. Por el colegio. El puto que lee. El puto que lee. El puto que lee. Ella era un travesti. Ese es el puto que lee. Era un travesti. Ella era un travesti. Ayer me cayó como el culo. Al final tienen razón, porque empiezan por el colegio. Claro. Te meten porquerías en la... Te meten porquerías en la literatura. Sí, come pito. Come pito. Come tierra. Y va a lugares bien. Nadie lo entendió, come tierra. Nadie. No lo entendieron, porque el libro... Feynman es el que menos lo entendió. Habla de otra cosa. O leyeron nada más que un párrafo. No. La vamos a invitar a Dolores Reyes. La vamos a invitar. ¿Era un travesti también? No, no es travesti. Ah, qué suerte. No, ella es una señora, querido. Tiene seis pibes. Sí, bueno, Lizy también. Por el culo no los va a tener. Ella era un travesti. Ella era un travesti. Sí, a mí no me traigan más travestis, ¿eh? A mí dicen antes. A mí me avisan, porque si no me hace daño. Le contó que se hizo la depilación definitiva. ¿Cómo lo contó eso? Ah, yo le pregunté, ¿por qué tan suave? ¿De pozo eras así? ¿Le dije? Claro. Al aire le preguntaste. No, al aire no daba. ¿Y qué dijo? No, era toda peluda mono, me dijo. ¿Era peluda mono? No, yo no pude creer. Para mí me engañó para hacer... Es mentira. Porque si vos sos peluda mono, te quedas en algún lugar los granitos cuando salen después, porque vuelven los pelos. Alguna interrupción en el cutis, algo. Pero es un amante de la vellosidad, porque admiraba las manos peludas de vos. Se fue caliente, pero vos te fuiste con ella. Yo me fui con ella. La tuve que dejar. No la tuviste que dejar. La dejé en un lugar bien en el Museo Evita, ella. No la dejaste en ningún lugar, porque ella, a mí se me ha hecho caer, digamos, me ha hecho dejar la camioneta en el medio del Libertador para tirarse a los taxistas que le gustan. No, 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 la dejé como una dama. Yo pensé que era una mina. Si hubiera sabido que era un travesti, la hacía rodar. Yo pensé que era una mina, medio puta, pero me gustaba. Claro, medio puta, rápida. Rápidonga. Como mis amigas. Le hice al principio una historia en mi Instagram. Empezó a sacar culo, empezó a sacar teta. Chicos, basta. Basta porque así se pierde lo que es la familia, lo que es la esencia, la tradición, la ética. La ética. Chicos, se pierde la ética. La célula familiar. Si se pierde la familia, se pierde todo. Sí. Porque nosotros lo que queremos es apuntar. Este programa es un programa familiar. La mujer, mujer. Mujer. El hombre, el hombre. El hombre es el que lleva la plata a la casa, la que le pide a la mujer la comida, la que si la mujer se manda una cagada, le pega. Eso es lo que queremos. Hombre. 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 Los chicos al colegio a estudiar matemática, biología. Historia. Historia. La historia que nosotros queremos que estudien. Y si en casa hay algún tío que manosea, bueno, manoseará. Pero es si no. Lo arreglamos dentro de la familia. Porque nosotros no sabemos. Si viene, o si el mismo, si estoy casada con un pervertido y no es el padre, a veces si es el padre también, queda en familia. Igual yo no creo que el tío Alfredo haga esto. Familia unita. Tocando a los nenes por debajo de la mesa. Y los nenes calladitos y con miedo. Y el puto que se le note mucho si va a ser puto. Y si es puto así que nos podamos reír. Que nos podamos reír y que sea peluquero. Que lo podamos burlar. Que nos haga, a las chicas que nos haga adornitos. Y que quede cuidando a la madre. Totalmente. Como debe ser, porque en toda familia hay un desviado. Y la torta que haga el asado queremos. No, tortas no queremos. ¿Ah, no queremos tortas? No, mi amor, torta no. Pero si tenemos una hermana que nos sale, no la podemos. Puto sí, torta no. Puto sí, torta no. Puto sí. Que la torta se vaya de casa. No, la torta es que se reprima. ¿Cómo que se vaya de casa? Está bien, que se llame solterona. Que sea solterona. Volvamos a las décadas de antes. Que las que no se casaban... Y que viva con una amiga. Con una amiga. Muy bien. Con una amiga, pero que sea solterona. Pero la amiga de la tía Nelly. Claro, la tía Nelly es Paul McCartney. Siempre con pantalones. A mí me gusta señalar al puto en las canciones. Por ejemplo, estoy saliendo con un chabón. Yo ni señalando. Ay, no, lo voy a... Puto, la de Monotop. Puto, puto. Entregar el marrón. Entregar el marrón. Todo me ha encantado. Todo. Te cantaban entregar el marrón. Todo, todo. Pero que, por ejemplo, estaban todos grupos. Como para identificar, es un puto. A ver, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es? Contalo. Yo estaba en los boliches y justo aparecía la época que pasaba estos temas en los boliches. Wall Street, Moreno. Wall Street. Entregar el marrón. Yo le voy a decir. Era un bambi. Era un bambi. Y te señalaba. ¿Quién es el que está? ¿Cómo se llama el pibe que está? Mauro, Frida. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Hablaba bien, pelotudo, cuando se te pregunta. Manu. Manu, Manu. Chupame bien, Manu, cuando te pido que me chupes. Poneros a todos igualitos. Yo soy histérica de la perfección. De la estética. Estética. Entonces, a mí me tenés que poner. Todas las cabecitas que quede lo mismo, a la misma cantidad. La misma altura. ¿Ves que no queda la misma? Ahora sí. Ahora sí. Porque si no, no queda bien lindo. No lo puedo mirar. Entrega el marrón. Yo estaba bailando otro tema. Y de repente esto. Y yo. Ya, te agachabas. ¿Qué hacías? No, me agachabas. Me hacías el perfil bajo. Te querías meter bajo la tierra. ¿Por qué acá en el medio de la pista? ¿Quién me manda sin un caballo? Te lo paraba. A ver. Nunca bailábamos. Yo era muy de llenar en los costados. ¿En qué circunstancias pasaba? Wall Street, boliche de moreno, heterosexual. Ah. Todo lo que se te ocurra. Y todos te conocían por puto. Por puto. Había tres que me identificaban y después todo se prendía. Me está jodiendo. No, sí. Era muy feo. Pero bueno. ¿Qué hacías? Tratá de cuando estoy sacándome un moco. No, pese. Sirtiéndome un pañuelo en la nariz. Hace el plano en otro. Tratá de poner el plano en otro. Dale. No, sí. Me dijeron que eras lo mejor que había. Así que te pido, por favor, que lo demostremos. Mirá, están y yo. Primer plano. Estoy saliendo con un chabón. Eh, eh, eh. Ya más de un año va el casino. Eh, eh. Ah. Estoy enamorado. Eh, eh. Me gustaría darle un varón. O sea, va la soplicita. Va, va. El desgraciado me da. Agarra, pero lo escuchamos y lo ponemos a ver fuerte. Claro. Bueno, y te apuntaban. ¿Qué haces? Sí. O me sonreía. Pero para. ¿Y no aprovechabas a tocar bultos ahí? No, era re tímido. Era como que no, no, no daba. No era así. Hoy, hoy, hoy. Con el día de hoy. ¿Sabes qué? Toquetería todo. Vuelvo a pensar en la película de ahí. Es ahí. Ahí de los domingos mueren más personas que todo el tiempo está tratando de levantarse. Hasta gente que no quiere. Está, por ejemplo, dando el examen de manejo y le tira un beso. ¿Qué? Le dice el tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese puto desesperado Y cuando está Y no sabe encarar por ahí Entonces sabe encarar De una manera muy Eso cómo se aprende Con la vida Con la vida No, no es que te den un curso Y salís a la calle A ver cómo te levantás un chongo ¿Viste? Tenés que tener unas miradas Tenés que ser Tenés que pirimé machear Si la otra persona te da bola Sí Pero bueno Pero se comen mucho bife Por ir a buscar Y yo no Tenésme comido Sí Hasta que aprendiste Por ejemplo ¿En qué circunstancia? Un flaco Que era un actor Era muy parecido A un actor de antes Gregory Peck No, ese no Más nuevo John Eric Exum Se llamaba Que era un rubio divino Que hacía la máquina Del tiempo Hermoso Sí Bueno, imaginate Que falleció Imaginate la versión de él Falleció Falleció joven De cáncer No, de cáncer No Bueno Fuerza 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 Mamá salió Mamá salió también De todo Por Dios Es que es así ¿Viste? Pero viste que es así No, no es así Es pésame en vida Es pésame en vida Es pésame en vida Te va a ser mal No Te vi la mirada Aquel día, ¿no? Ves Es que es así Es así Es así Porque es la mirada Que busca ¿Cómo? Claro Perdón Nos tentamos Es la mirada Que busca La mirada Que busca No, no Quédate tranquilo Es más por él Que por eso Se pegó un tiro Ah Ah Pensé que era de cáncer Ah, no Menos mal Ah, menos mal Boludo No, no Menos mal Que fue Se pegó un tiro Ay boludo Esa mirada Es tremenda Bueno, pero es así Boludo No te viste cuenta Es así Es una cosa Que no, no No se puede Socialmente Dificilísimo Por Dios Bueno, y entonces Te lo comiste No Este es John E. Neri Dexum Ay, me muere Basta 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 Basta, chicos Basta, basta Basta Era una mezcla De John E. Neri De ese de Dexum Con el que se coge La cieguita De los singles El rubio Y tanto Qué buen guión Vamos Entonces Te gustaba Era muy parecido a ese Chicos, es muy difícil La mañana Estamos todos escupiendo No, boludo, me mandaste Hace un montón Que no veo Bueno Es así Trabajaba en una carpintería Y pasaba todas las tardes Por la puerta de mi casa Y no me saludaba Pero me miraba Claro Yo salía Con el pelo Medio abragineado Tenías pelo Tenías pelo Medio abragineado Para los contados Tipo Farra Fossett Imagínate La gorda Farra Fossett Sí, ahí salieron La hija de los veteranes La hija El Farra Fossett El ángel de Charlie El ángel de Charlie Como estaba más gorda Que la miércoles Más que hoy Me hacía Más gorda Que ahora Qué fuerte Entonces no conseguía ropa Entonces le ponía Tela Sí, tela a los costados del pantalón Te lo abrías Me lo abrías Como un adidas Te hacías un adidas En medio de tres tiras Le ponías un pedazo de tela Que le ponía flores No, le ponía lunares Y salía a la puerta Como pensando Soy lo más normal del mundo No era normal Dale Hacé 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 No era normal Me pone nerviosa No se da cuenta ni ella No, habla Habla el maricón Pero no se da cuenta Que tiene algo Que tiene adentro Una persona Hay una persona Que está subiendo y bajando Bueno, el tema Es que el tepibe Me miraba Y yo dije Ay, qué amoroso Te miraba Porque eras una carpa La carpa Yo creía que era normal Eras el Tiani Entonces un diablo Lo empiezo a seguir Lo empiezo a seguir Por el paso del rey Entonces él se dio cuenta Que yo lo estaba haciendo Para y me dice No me sigas más No Y me hace con Y quedo tirada En el suelo Como una estúpida Me gusta La gorda Para Fossett Tirada en el piso Con el pantalón Con los luneros Con los guantes Dientes rojos Ah, sí Me dio como que Hice un poquito De sangre Acá Me dio Así, espera Así Pará, quiero saber tu edad 22 22 años Ay, mi amor Como que le pase a Vicente Por la calle Me quiero matar No, es terrible No, no, fue terrible Y después varias veces Dos veces más Y seguro Otro en un chonguito Que me dijo Vení, 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 vení Pensando como que Te voy a dar tu merecido Yo pensé que me quería dar amor Y en una placita de Pasol A un costado de No, en Moreno Me dio Me llevó a dos cuadras De la urbanización De la vía De la vía No, de la vía Pasó otra Esta es la mía Y este Y le cagó a piña directamente ¿Qué? Sí Una, dos Y yo Bueno, basta, basta No, me estás jodiendo Sí, bueno Pero no lo llevemos más ahí No, no, qué horrible Sí, feo Pero después ya me supe defender Por suerte Te aprendiste a defender cómo? No mirando más Donde no tenía que mirar ¿Y por qué no te fuiste a aprender taekwondo? A mí me gusta el puto taekwondo No, pues A mí me gusta el puto cargado No, fui a hacer pesas Fui a hacer pesas Pero la pesa no te da la capacidad de pegar Pero ahí tuve suerte En donde hice pesas Porque había un chico que iba Que a mí me gustaba Del boliche Wall Street Y justo iba a hacer pesas Y un día me dijo Te llevo ¿Querés llevarme? ¿En pija? Y después me lo comí Ah Sí La pesa da suerte Lo que pasa es que uno tiene que ir Dándose cuenta Dónde sí, dónde no También esas relaciones Te como no es que te como Es que me... Sí Viste, también hay un problema De los varones Yo no sé si con las mujeres Pasa lo mismo Yo creo que no ¿Cuál? El que tiene mucho miedo De acercarse mínimamente a los gays Como si fuera algo que los va Que contagia Que contagia Ayer lo dijo Camila Pero ¿por qué? Porque el culo les hace preguntas, chicos Porque si a vos no el culo No te hace ninguna pregunta Y vos estás tan tranquilo Con tu masculinidad ¿Qué te importa que venga un puto Se te acerque y te mire Mientras no te haga algo físico Mientras no te toque la pija Que vos no quieras Mientras no te tire la boca Y te dé besos Y hasta también hay lugares Donde podría pasar eso En un boliche También no es que el gay Se aprovecha de esta situación Degenerados hay en todos los géneros En los putos En los tipos Y hasta en las minas Menos Va buscando un alimento Va buscando un alimento el puto Entonces, viste Muestra se equivoca Se equivoca Pero no lo hace de maldad No es un pervertido Claro No es un pervertido No, no, para nada Igual debe haber putos pervertidos Pero ¿Ok? O sea, no digo que no los haya Pero si no molesta Son más los heteros pervertidos Pero ¿por qué el puto no es tan pervertido? Puede ser perverso Pero no pervertido ¿Por qué? Porque se permite vivir algo Que lo saca afuera El hetero Que no se permite La verdad Que quizá le está pidiendo el culo O le pasan otras cosas Es un retorcido Y es un pervertido Porque no se lo permitió Claro Me parece a mí Sí, sí Todo esto es filosofía barata Zapato de goma O sea Estamos hablando desde Somos palelistas No sabemos Palelistas Y no hay que saber Para ser palelistas Queremos opinar Queremos opinar Pero por eso nos importa La opinión de ustedes Y si les pasó Algo de esto Yo creo que a todos los varones Les ha pasado A todos A todos Siempre fuimos mirados Con intensidad A mí me pasó una vez Que estábamos en los inicios de Polca Estábamos haciendo una serie Y había un vestuarista ¿Suara? Suara Era Suara En los inicios de Polca En Olleros Cuando lo estaban construyendo Y prueba de vestuario Yo era joven El vestuarista es puto Y por lo general Le gusta mucho tocar pito Perdóname, Jorgito Disculpame Y se quedó ahí En el pantalón Y te miden Te prueben Y yo dije Esto ya no es prueba De vestuario No está probando No quiero dar nombres Pero hubo muchos programas De moda masculinos Que a los chiquitos Les pasaba eso Sí, sí, sí Y uno no sabe Cómo reaccionar Porque decís Este está probando el pantalón Hasta que te das cuenta Es como cuando una va al médico Que el tipo Te toquetea Vas al ginecólogo sola Y llega un momento Donde no sabes Hasta dónde es Lo normal Y hasta dónde Es que te abraza Que dice Qué bien Cómo te salieron los estudios Perdón Estoy en tetas Estoy en tetas Yo siempre conté Que una me hizo sacar la ropa Y me hizo correr De un lado para el otro En tetas Es buenísima No es genial Es bueno No es genial Y vos corriste Yo corrí Y claro Si te lo dice la autoridad Claro Si te lo dice la autoridad Cómo no lo vas a hacer Yo al final de la prueba de vestuario Le dije Es este pantalón Entonces Sí es este Me dijo Que puede probarlo Igual te digo algo A los chicos A los varones Yo nunca Mira Ahora estoy pensando Cómo no se me cruzó Bueno Será porque La pija en la calle Que nos toca el culo O cualquiera de estas cosas A los varones también A los varones pequeños También les pasa A los pibitos A los pibitos también A veces cuando sos más fornidito No te pasa Porque Vicente siempre era morrudo Claro Es grandote Es grandote Cuando sos grandote No te pasa tanto Pero puede pasarte Puede pasarte ¿Qué dicen nuestros oyentes queridos? Hola negra Equipo ¿Todo bien? Tengo hoy en día 40 años Y de muy chico Mucha gente Hombres grandes Me dijeron Si se los podía coger Opa Tipo Cuando yo tenía 12 13 años Lindo O tuve mucho tiempo Trabajé en una parada En el diario En la valle En el subte abajo Y montón de viejos Me preguntaron ¿Te puedo chupar la pija? ¡Eh señor! Me pasó Cientos de veces diría Cientos Debe ser muy lindo Lo que pasa es que el subte El subte Cuando entras a las profundidades Entras a la profundidad De tu mente También Te lleva Te lleva Que fuerte A ver que más Buen día negretes A mi en un boliche me pasó Que un homosexual Se puso goma Vino una Vino una La segunda No Y ya la tercera Se lo dije mal Pero pues ya se estaba poniendo goma Y por otro lado Con respecto a acercarse Yo tengo muy buena relación Inclusive Soy de la cooperadora Y todo En un colegio Donde El director Es homosexual Y tengo la mejor relación Con él Nos cagamos de risa Todo Y cero drama Cero acoso Bueno es que los putos No acosan Los putos no son perversos O pervertidos Mejor dicho Perversos es otra cosa Pero uno No tiene por qué estar Todo el tiempo Puto 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 Pero es verdad Que los hombres Buscan Los hombres buscan hombres Cuando el hombre Te busca hombres Cuando empezás Me parece que te equivocás Si claro Es prueba y error Vas viendo Como levantarte a algo Hasta que encontrás gente De tu tribu De tu Tipo un boliche gay Y yo Viste Cuando entré Por una vez Un boliche gay Ay que suerte Que alivio Claro Te relajas Que alivio Que alivio Pero mientras tanto El chongo Tiene ese no sé qué Que te dan ganas De abarcarlo Porque te gustan los tipos Claro Porque te gustan Es lógico que te pases Te gustan los tipos Desde el paso del rey No me tengo que venir Hasta capital A juntarme con mariquitas Y también pienso Pienso en el viejo puto Ahora En el viejo puto perverso En la perversión Estoy pensando El tipo Me imagino Que el pensamiento es Capaz que los pibes Es otra época La que tengo en la cabeza Es otra época No es hoy Donde hoy Las relaciones sexuales Se dan más normalmente Con una novia No tenés que esperar Que los pibes Capaz que la quieren poner Y no están Las minas No les dan bola todavía Y son chicos O no Y entonces A veces quieren Estos pervertidos del orto Descargar Que el pibe Con tal de meterla En algún lado Se la va a meter en el culo Te viste No es cualquier agujero Te viste Juan Manuel Te viste Córrase Te viste Le pido por favor Que se corra Tapaste todo Y saca la agujera Porque sos horrible Tenemos más mensajes Pero avisame Si te pregunto Para escosofóbico Tampoco pongamos Al tipo hétero En lugar de víctima El hétero El tipo Lo que tiene Cuando se da cuenta Se da cuenta Que sos fruto Quiere que le tiren la goma Se siente deseado Y todo eso Le genera Le genera Como un morbo Obviamente No es la mayoría De los casos Pero el tipo hétero Cuando se da cuenta Le empiezan a A volar Un poco Los ratones Y bueno No lo pongamos En lugar de víctima No a todos Los tipos héteros No a todos Los tipos héteros Yo vengo De una familia Donde yo siempre pensaba A ver ¿Qué hubiese hecho mi hermano? Porque mi hermano Es lo menos Lo más lejano A la homosexualidad Que hay Pero no por machilulo Ni machito Ni Como que lo veo Totalmente Viste Como alguien que Hay gente que yo Me imagino Que podría acogerse A un amigo Sí Cógete un amigo Vos por ejemplo El calor que está haciendo Acá adentro ¿O soy yo? Te mando a vos Por favor Estoy en la mesa Vos por ejemplo El último bastión Eterosexual de esta mesa Ay por favor El calor que me está agarrando Qué calor Qué calor La menopoxia Que se me fue hace 15 años Sin ropitas mejor Si no te había No estabas preocupada Que estabas embarazada Creo que estaba embarazada Buen día chicos ¿Cómo andan acá Nico Rosario? Nico Sí una vez me acuerdo Que había tenido Una pelea callejera 20 y pico de años Bueno Y voy al policlínico Acá En Rosario Bueno El enfermero Putísimo Los enfermeros son putos Me habían pegado Una puñalada en la espalda Ah qué bien Con la tijera Tranquilo Tranquilo ¿Y dónde más te duele? No Acá un poco la cabeza El tiro Cuando me caí Y acá te duele Y señala el dulce Opa No 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 Ponele la boca A ver si duele Yo voy a estar de guardia Esta noche venido Qué necesito Bueno bueno Gracias Gracias Un beso chicos ¿Qué fue? Chicos ¿Por qué una puñalada? Con una tijera Nuestro público Quiero saber Pará Por favor Necesito saber En qué circunstancias Te pegaron una puñalada Con una tijera ¿Quién le paga? Una hermana ¿Quién? Una hermana ¿Quién te clavó una tijera? El sastre ¿En qué circunstancias Te trabajas? Porque no fue Un cuchillo Estábamos comiendo un asado Y me clavaron un tenedor Un cuchillo ¿Por qué te clavaron Una tijera en la espalda? Porque la anécdota es No Un médico me tocó el bulto Cuando había caído al hospital Que me habían clavado Una tijera No No El bulto es lo de menos Acá te tenías una tijera En la espalda ¿Entendés? No Me encanta nuestro público Tú me has hecho tirar la goma Para olvidar el dolor Amo nuestro público Buen día negritos Me pasó cuando tenía Trece, catorce años Iba a la casa de un amigo Iba a tomar el ciento sesenta y seis Ahí en segunda Arriba Davia Y pasa un viejo Con un quinientos cuatro No me olvido más Y me dice ¿Dónde queda general Para llevar derecho? Me dice Vas para allá Que te lleve Dale Le digo Y cuando subí al auto Me empezó a decir Ah, que ahora Los hombres Se tienen que poner El pantalón así De esta forma De esta forma Para que se les note el bulto Me está jodiendo Y cuando me quise acordar Me estaba metiendo la mano No Y lo primero que atiné Fue abrir la puerta Y tirarme del auto Y no me hice mierda Porque era pendejo Enri a Davia La verdad que la pasé Fue una muy mala experiencia ¿Y a vos? Horrible No te subiste más un auto No hablamos nunca de eso Siempre hablamos de las cosas Que nos pasan a las minas En la calle Y a los tipos Les pasan también estas cosas Y les pasa mucho más De lo que Se animan a contarlo Decir que tenemos la suerte De que en nuestro programa Los 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 apuñalados Los que alguna vez Han estado en un auto Porque también Hay gente que lo ha hecho Y eso no te convierte en puto Es un rato Y después Seguís por Y seguís por la vida ¿No? Digo No, no No es algo De lo que haya que Claro Una boca no te hace No, claro Poner la boca en un pito Que te pongan la boca En un pito No te hace Claro O no Yo chico me voy No, pero perdóname Sos chico Sos chico O tenés 20 años Y te ofrecen plata Por dejarte chupar el pito Sí No, no Bueno, no Pero hay pibes que sí Hay pibes que sí Conchame A veces cuando no te empaga la radio Cuando no te empaga la radio Se me rompió la heladera No, no No, me quiero matar Ay, no, la heladera no Yo creo que es lo peor Se me rompió la heladera Yo creo que prefiero estar sin cocina Sin lavarropas Pero no sin heladera Porque la heladera es todo Llego a la noche y veo un charco No Abajo de la heladera Digo ¿Qué pasó? No te puedo prestar No, no, no Anda a cómprate una Si no, es un dolor de huevo ¿Cuántos palos? ¿Qué? ¿Cuántos sale una heladera? Y debe estar un palo y pico Una medio pelo No, cómprate una buena Sí, no Gastar, gasta Cuando te das cuenta que se rompió Es tremendo No, no, no Aparte no te avisa la hija de puta A noche Llego a la una de la mañana Pero tu mujer ¿qué hace mientras tanto? Se rasca la argolla Estaba conmigo ¿A dónde fueron? ¿Salieron? ¿Ya salieron la noche? No, no Fuimos con Después que tengo que hablar con Vicente Es porque fuimos con Tiago A la Universidad de Buenos Aires A que vea las instalaciones Porque él me dijo ¿Me acompañas? Bueno, vamos ¿Qué quiere estudiar? Está decidiendo Ah, muy bien Está muy en las matemáticas Está por o ingeniería Es una carrera dificilísima Pero y medio solitaria Por lo menos a Vicente le fue Quiero hablar con Vicente con respecto a eso Llamalo, ahora te paso el número Pero es una carrera muy difícil Y bastante solitaria Porque todo lo tenés que hacer solo en tu casa Haciendo cuentas Bueno, y fuimos a la Universidad de Buenos Aires Tengo amigos que son docentes Cuentas, ejercicios Yo porque soy bruta, ¿entendés? Cuenta La cuenta Dos o cuatro La ingeniera La ingeniera Restalent 3 Bueno, y justo Valle estaba trabajando acá Con Lucho Valende Hicimos todo un recorrido Y fuimos Menos mal que la pusiste a trabajar acá Y cuando llegamos Sostén de familia Qué malo que somos No, no No queremos a nadie No, no Y cuando llegamos Vimos un mar No En la cocina Y digo, ay Dios mío Bueno, pará ¿Y qué hicieron con la comida? Porque a mí lo que me mata pensar La inversión de adentro Este verano va a ser un verano muy caluroso Muy caluroso Y va a haber cortes de luz Encima Sí Entonces uno piensa La gente que tiene mercadería La gente que tiene O mismo una Nada Que tenés que tener productos Determinados Productos Que sí o sí tienen que estar en la heladera En frío No, no, no Un dolor No, un dolor Un dolor Porque de los electrodomésticos Blancos es lo peor Un lavarropa me lavar Blancos Si te compras Cómprate acero inoxidable No, sí, sí La plateadita Cómprate la plateadita La plateadita Por favor Dale nivel a tu vida Aramburu se compró la negra La negra Yo compré la negra ¿Vos tenés la negra? Ay, chicos Vos siempre tuviste plata Bueno Barbie ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué cotiza? No tengo idea Chicos, no sé Yo la última que me compré La debo haber pagado 900 mil pesos No debe estar tres palos 900 lucas la pagué Sí, sí Que por supuesto Al mes Se me rompió el filtro Y nunca más Que se compran en Brasil Nada más Acá no hay En Chile no hay Solamente tenés que Ahora le voy a decir a Brincente Que se va a ir a Brasil Le voy a pedir que me traiga un filtro Llevar a la concha de la lora Un pueblo lejos ¿Qué va? ¿De vacaciones? ¿A correr? ¿A qué va? No, vacaciones Vacaciones con su padre Pero No se encuentra en ningún lado Y ojo, claro También los repuestos Los repuestos, claro ¿De dónde la hacen? Bueno Sigamos hablando de lo importante Gente que le ha tocado el pito A otra gente Que no quería ser tocada ¿Y qué les pasó? Porque la Barbie cuenta que O sea, una cosa es que te pegan una piña Si dejá de seguirme Dejá de seguirme Ubicate, puto Dejá de seguirme, pumba Ahora, que te fajen Que te fajen por puto No, loco No, pero ese era un loquito El que me fajó Porque había tenido Tenés que darte cuenta No, un loquito Porque había tenido algo conmigo Algo ¿Qué? Un pete Ah Y después la segunda Es como que le cayó la ficha Yo no soy puto Bueno, chicos Los tipos que matan travestis Claro Que de pronto se enganchan con una mina Están enamoradísimos Se vuelven locos Van y van y van Y la buscan, la buscan, la buscan Y de pronto viene la culpa Claro Y su misma historia Que no les permite Ay, ay, ay Me cogí un tipo Me cogí un tipo Tiene pito Soy varón Y lo matan Y en vez de matarse ellos Se matan a la persona La de Camila Como si con eso La de Camila Llorando ayer Que contó El tipo llorando El tipo llorando Porque aparte Yo que lo vi Yo vi Yo le crucé la camioneta La bajé La se subió La viste ahí Se tiró rodando Lo vi al tipo ¿Entendés? O sea, después cuando me cuenta la historia Que a la mañana El tipo estaba llorando Porque nunca había estado Con una travesti Lo que le hice a mi señora Lo que le hice No es lo que le hice Entonces Chicos, no llores No metan a los demás en el medio No metan a los demás en el medio De sus propias responsabilidades Les pido por favor Si estuviste con una travesti Bancatela Estuviste con una travesti Yo te digo Que es lo que me falta Te lo dijo No, se lo dije a Camila Pero a ella no le gusta Lo que pasa es que a las travestis No les gustan las minas Les gustan los tipos Claro O les gustan las travestis Y yo no voy a pagar Y yo no voy a pagar Chicos No Yo a esta altura de mi vida Pero miráme una serie Que les interese a las dos A ver, tenemos al apuñalado Con una tijera Bienvenido Ay, Dios te digo el país Bravo ¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo le va, chico? A nosotros bien A vos, ¿qué te pasó? Apuñalado Ah, bueno Fue un Ahí una pelea Callejera Yo estaba con una chica Y andaban un par ahí Dando vueltas Que andaban Y andaban haciendo cosas malas No sé Medio que nos quisieron robar Fue algo así Uy, qué fuerte Y cuestión que Fui a buscar a mis amigos Y digo, che Y justo también A ellos también Le habían querido robar Había habido un incidente ahí Y nos sacamos los cintos Y ahí Empezó una pelea Y sentí dos golpes Uno en cada homóplato No, boludo Me caí Me caí Y en eso interviene un policía Que estaba ahí En la parada del colectivo Porque fue en la terminal de Rosario Y lo reduce al tipo Yo dije, ah, cagué Ahora terminamos todos presos Y no, y lo reduce al tipo Y sentía, viste Un calor Que me corría por la espalda Y tenía una remera clarita Y mi amigo me dice Che, me parece que te pegó dos puñalas Ay, la puta madre Boludo Me toqué Me toqué Y tenía todo sangre Pero bueno Fue una en cada homóplato Y con una tijera Pero dos Pero pará Sacó la tijera Te la dio con la tijera Y después te dio con la misma tijera En el otro modplato Claro Fue porque se me vino encima Y yo sentí dos golpes en la espalda Fue ahí en el rebleo Yo estaba con un cinto Yo estaba con el cinto Le pegué y se me vino encima Y sentí dos golpes en la espalda Y me caí contra Me caí al piso Y bueno Cuando me levanté Justo un policía intervino ahí Y lo redujo al tipo Yo dije Bueno, qué raro que no me redujo Porque te vieron sangrando, gordo A punto de morir No, no Y era el tipo El policía Porque después Bueno, fuimos a la comisaría Todo El policía testificó bien A favor nuestro Todo Pero vos ensangrentado Tuviste que ir a la comisaría Sí, terminamos A ver qué Horas y horas Me estás jodiendo ¿No te mandaron al hospital? Al toque? Sí, bueno Sí, me hicieron un puntito Y después, bueno Las curaciones En el policlínico de mi barrio Fue que Bueno, un punto Tampoco es mucho Pará ¿Por qué se sacan los cinturones? ¿Por qué fajan con el cinturón? Con la hebilla Y en esa época Sí, era, viste Esto fue hace como Veinticinco años atrás Viste que era la tip Que vos te sacabas el cinto Que eran generalmente De bus Te comprabas un cinto De una billita media grande Cosas de Cosas de Te lo enroscabas un poco Y tirabas un par de golpes Viste Tampoco ¿Cómo aprendiste a pelear en la calle? ¿Cómo aprendiste a pelear en la calle? Peleando No, no Sí, yo no sé Peleando Hay que ser valiente ¿Eh? Hay que ser valiente Estaba enojado Estaba medio en pedo Enojado Me molestaban ese tipo de injusticia Y digo Vamos a encarar Y encima un puto te quiso chupar la pija El puto, el puto Qué noche salvaje Qué noche loca, boludo Pará ¿Y tu novia dónde quedó? Que estabas con una mina No, porque se tomó el bondi ella Y después yo fui a buscar a mis amigos Porque habíamos estado dentro del boliche Nah, 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 nah Que tratudo que se hicieron los cancheros Ah, sí le quisieron robar el negro Ah, vení, vamos, vamos Qué fin de semana, chicos Qué fin de semana duro Eh, cosas de pendejos Pero bueno Qué fuerte, boludo Qué fuerte Y cómo fue cuando llegaste Que ya fuiste a la comisaría Tu novia se tomó el colectivo Te fajaste con un cinturón Te dieron dos puñaladas Todo eso Te dieron un puto Te la pasaste en la comisaría ¿Qué te pasó a la comisaría? ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo llegaste al hospital? ¿En qué momento te quieren abusar de vos? No, claro Fue, digamos Me hicieron las primeras curaciones Creo que fue un puntito de cada lado Y bueno Nada Después uno se iba a hacer las curaciones Al policlínico Al policlínico del barrio Sin nombres Y ahí estaba el enfermero Fue terrible Porque me tocaba Me acariciaba de una forma Acá te duele Sí, me duele acá En la cabeza Si me toca Digo ¿La cabeza de la pija Te duele? A ver Claro, ahí que estoy ahí Estoy mirando Estoy tocando al muchacho A ver si le duele Lo voy a tocar con la boca Disculpame Voy a ponerte Voy a tomarte la temperatura Porque nosotros tomamos aquí En este policlínico Ponemos la boca sobre Pero qué punto Esto es la calidad del pantalón La tela del pantalón Hay que hablar ¿Cómo les gusta Lo de la tela del pantalón? Chicos ¿De qué tela? ¿De qué tela? Es un jean Un pantalón corto ¿De qué tela querés Que estemos hablando? Bueno amor Y entonces Entonces Yo voy a estar de guardia Esta noche No Bueno, bueno Bueno, bueno Tu edad 46 Ahora Pero en ese momento Ah, en ese momento Y tenía 19, 20 años Ay, mi amor ¿No ves que a los pibes También Les hacen humor? ¿Y a tus amigos ¿Alguna vez les pasó algo así? Mis amigos buscaban Sin nombre Como decimos Pero no Mis amigos Es lo que yo digo Sin nombre A veces si no la podés poner Con una chica La ponés con un muchacho Con un puto No, no Pero yo directamente Ya era los viernes Viernes de puto Pobre No lo vamos a mandar en casa No, pero si no saben Quién sos Nadie sabe No vamos a decir En qué esquina de Rosario estás No, terrible Los muchachos Era Yo por los viernes No salía los viernes Yo por el otro día laburaba Y bueno Esto salía los viernes Y era el sábado De editarme con las anécdotas Porque se iban a los boliches Y hacían chiquetes No Pero qué genial boludo Que se iban a los boliches gay A mí me llama mucho la atención Agótica Y pasa en todos los lugares En todas las provincias Y en todas las ciudades Y en todos los pueblos En los pueblos a veces No tanto así Pero por qué Cuando vos ves los sábados Andate un sábado Anda a pasear Por la parte del Rosedal No, por el Rosedal no Por los bosques de Palermo Por los bosques de Palermo Por donde está el lago Por donde está el lago Anda a pasear por ahí La cantidad de tipos Adentro de un auto cuatro Que pendejos Que la joda termina Yendo a mirar A mirar al principio A mirar Y después Nada A consumir Lo que se ofrece En esos lugares Y que son trabas Chicos Dale O no Claro Nada Tampoco es que un Y pero te quiero hacer Una pregunta Disculpame ¿De qué tela es el pantalón? ¿De qué tela es el pantalón? Terciopelo Uy mi amor Como me gusta Nico te mando un beso enorme Gracias bebito Un beso chicos Los quiero mucho Chao Bonazo Qué fuerte Qué noche las de Rosario Qué noche Bueno las de Rosario Siempre han sido noches fuertes Está bueno Yo iba cada 15 días Porque trabajaba en un boliche De Rosario Que se llamaba Gótica Y los chongos Estaban de furiosos Ah sí Amigo de este Amigo de este Todos los chongos Que iban ahí a Gótica Sí divino Divino Gótica Me parece muy bien Estoy haciendo así Nosotros a veces Perdemos conciencia De que estamos Estamos a una cuadra De lo que era El desfile travesti Bueno Godoy Cruz Hermosura Por excelencia ¿Cómo se llamaba Kimi Novak? Kimi Novak Kimi Novak Donde estaba El bolichón Y Godoy Cruz Lindo Linda fauna Odio 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 el progreso Tenemos algunos Mensajitos Buen día A mi me pasó una vuelta Que ha habido al hipódromo Y había ganado Buena plata En las maquinitas La tené distribuida En distintas partes Del cuerpo Y ahí abajo Abajo del puente Pacífico Me sale un traba Vení que te la chupo papi Y todo El cagazo Que megué Lo saqué carpiendo No sé si es acoso Pero O sea No por la situación Vení que te la chupo Si no Tenía plata por todos lados Digo Cuando vos decís que no Ahí terminaría la oferta Con plata no Hola Buen día Putetes ¿Cómo va? Bien Mi sobrino Cuando tenía Qué sé yo 17 Tendría Ponele Estaba en una fiesta Medio lejos Estaba cansado Un poquito borrachín Y aquel le dijo Yo voy para el centro Te llevo Y bueno Y le trabó las puertas Y le empezó a decir Y a tocar Y qué sé yo Bueno La cuestión que mi sobrino Se tuvo que tirar del auto Cuando jugó No Hizo mierda la jeta Del día de hoy Tiene la cicatriz En la mejilla No Y encima no sabía Dónde estaba No Si le estaba acabando La batería del celular Un horror Para hacerla corta Terminó encontrándolo Como a las 5 de la mañana El camión de basura Que le explicó a mi hermana Dónde tenía que ir a buscarlo Que él no sabía Ni dónde estaba Ay Dios Qué espanto Un garronazo La verdad Un garronazo No Pero cómo empieza la historia Pónémelo al comienzo Porque no preste atención Hola Buen día Putetes Cómo va Mi sobrino Cuando tenía Qué sé yo 17 Tendría Ponele Estaba en una fiesta Medio lejos Estaba cansado Un poquito borrachín Y aquel le dijo Yo ve para el centro Te llevo Alguien Y le Le trabó las puertas No 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 Por eso te digo Viendo todo esto Yo digo Cómo nunca le dije a mi hijo Che te puede pasar algo de esto Es verdad Qué loca Qué loco que nunca se lo avisé Porque viste que uno no Hay cosas que Porque no te juntas con Es que no me No tengo esa realidad No me pasa por el costado Y la realidad mía Fue siendo mina Entonces no pensé Que había un abuso Cotidiano Y que los tipos Esperan Para buscar también Pendejitos A los que A los que Acosan de la misma manera Que acosan a las minas En el subte hay mucho En el transporte Y aparte Lo hacen desde un lugar Porque las minas Hoy Abrimos la boca Y hablamos O también antes Uno de pronto Los pibes Les da más vergüenza Primero porque los pibes Hablan menos Segundo porque ser puto Es algo horror Es el pecado Como cuando le dijeron A Camila Ayer no te juntes Al compañero Que se encontró Desde mucho tiempo No te juntes con ella Porque no te va a hacer Quedar bien Claro Porque hacen cosas malas Hola negletes A mi me pasó Que por internet Por facebook Hace un montón de años Había un chabón Que me escribía Me escribía Que me quería chupar la pija Que me iba a hacer esto A mi que lindo Y te gustaba No va que un día La bautizan La sobrina de una amiga Vamos a la iglesia Ayer el cura La estaba bautizando No No El padrecito Padre Padre Bautíseme esta Padre No Qué horror El cuerpo de Cristo No eso es pija Eso no es el cuerpo de Cristo Dele Dele Dejese de joder No me brome Dale Eso no es el Lavame como Jesús ¿Cómo lavame los pies? Pero eso son los huevos Eso son los huevos Señor cura Que atrevidos Que atreví ¿Cómo lavame el pisto? Son los pies los que se lavan Yo creo que Si hay putos que son buscones Y medio atrevidos Atrevidos Pero hay otra cosa que pasa Que es que los héteros Se sienten muy 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 atacados Apenas los mirás Sí Y tiene que ver un poco Con el hecho de que se ven reflejados En cómo ellos tratan a las mujeres ¿No? Como ellos son todos unos pajeros de mierda Se piensan que si uno los mira Ya se los quiere coger Y no es así siempre chicos Bueno no lo sabemos ¿Para qué mirás tanto? Si sabés que es puto Vos sos mirón Vos sos mirón Que estás mirando Cagalo atropada ¿Cómo? Metele la mano Le mete Es verdad lo que dice él Hay putos insistentes Que no se dan cuenta Hay putos que no Que el deseo lo lleva Pero no hay que enojarse tanto Lo que yo digo Del otro lado ¿Por qué se enoja tanto? Si no te toca Si no te hace nada malo Cuando alguien se enoja mucho Es porque le está tocando Alguna fibra Que lo hace dudar Porque si no No te enojas Te digo No, no ¿Querés? No, no quiero Punto Se terminó No me mires más Se terminó Mira y mira casi Todas las ciencias No, no Y el punto Todas las ciencias No, no, no No te hagas el menú No, te basta Buen día Negra equipo Soy Leandro de Caballito En unas vacaciones En Disney En un parque de agua Yo tenía 16 años Me está jodiendo Y estaba nadando ahí en la pileta Y sentí que me tocaron el ganso No Pero me pareció una sensación Sí Veía que había un tipo ahí rondando Y al toque entra mi hermano Dos años más grande Un poco más expresivo que yo Dice ¡Ey! Me tocaron el ganso Estaba de cacería el hombre Estaba de cacería la pileta de Disney El tiburón se lo comió Se lo comió No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Es que uno piensa que todo esto pasa acá No, chicos El pervertido está en todo el universo El acosador está en todo el universo El que le decís que no y sigue está en todo el universo Y hasta en los parques acuáticos de Miami O sea, vos estás gastando un dineral Y la verdad Para que le toquen el pito al chico Que se lo toquen a la vuelta de casa Igual yo quiero que con esto Me parece interesante que uno lo puede hablar ahora Que somos grandes Pero hay que enseñarles a los pibes Que lo puedan hablar Que lo puedan decir Que lo puedan poner en palabras Que puedan decir que no Para eso tiene que haber ESI Ponele que no haya ESI Porque seamos unos pelotudos Que dejemos que esto se diluya también Como todos los lugares ganados Ponele Bueno, hay que hablarlo en casa Hay que ponerle Por eso me da bronca no haberselo dicho al pibe Al mío Nunca, nunca No se me ocurrió jamás Pero pasa Claro que pasa Pero no se me ocurrió jamás Qué sé yo Pasa, pasa Siempre estuve atenta A que no sucediera Y la calle es cruda Siempre estoy atenta Que no sucediera Pero nada Heavy Qué sé yo Dale Mi hijo de 16 años Una vez terminó en cana Por pegarle a uno Que lo quiso manosear Lo cagó al patado Voy yo a la comisaría Mi hijo de 16 años Mira así Había uno todo golpeado Lo dejó hecho un pochoclo El puta pochoclo No, no Casi me muero Les mando un beso cari De morón Sí, igual hay que enseñarle a los pibes Que no tienen que cagar a trompadas Al puto Porque los quiere Ahora si lo manoseó Claro Es otra historia Pero Chicos Tenemos esta Mirá Esta que te estoy mostrando Se llama lengua Si la conectas con esta Que es la cabeza Se puede sacar el pensamiento Si uno conecta la lengua Con la cabeza Está la posibilidad del habla Y de la comprensión Entonces hay que hablar No, no quiero No, no me gusta ¿Por qué cagar a trompadas? Porque aparte de verdad Se puede haber un accidente Se puede caer Lo podés matar sin querer No, pero puede pasar de todo Todo, por eso Puede ser que el puto Sea más bravo que vos Y que te saque un taco Aguja y se lo clave en el ojo De verdad Puede pasar de todo Yo no me olvido nunca De ese oyente que llamó Que había terminado preso Ocho años Lo tenemos por ahí Pero ni lo busques Una discusión de trance Una discusión El tipo se bajó Lo cagó a trompadas El otro Cayó mal Se rompió la cabeza Fue ocho años preso Entendés O sea que a mí me parece Que a los pibes Hay que enseñarles Una conducta Donde realmente No queden expuestos Que no les hagan nada Pero tampoco Porque vos fíjate Que los pibes Pueden cagarlos a trompadas Pueden cagarlos a trompadas A los putos Los putos Se exponen A que eso les suceda En cuanto a las minas Nosotras no los cagamos A trompadas A los tipos No No les pegamos A los tipos Que no tienen Estamos todavía Más expuestas Porque no tienen La posibilidad De que nosotros Los fajemos De que se defiendan De última Capaz que estás En un colectivo Empezás a decir Che acá hay uno Que está tocando Que se yo Que se cuento Pero no hay Una manera No No hay una No hay una forma Como si tienen Los varones Siempre tienen Más posibilidades Nuevamente yo Les cuento algo Que me pasó hace poco Ya ahora Con cincuenta y pico De años Me había lesionado El ciático Y me mandaron A hacer Quinesio Y todo eso Y me tocó Un pibe joven Que Con esto Le di la razón A hijas Y mujer Del acoso De los hombres Me empezó Me decía Me masajeaba La pierna Pero ya la mano Se le iba Demasiada arriba Y me decía Vos quedate tranquilo Que yo Te lo voy a sacar El dolor Yo te lo voy a sacar Y yo le digo Pará Te estás pasando Un poco No, no Esto es para Para tu bienestar Pero nunca más fui Fui tres veces Y no fui más No Tu bienestar Pero fuiste tres veces Son re puto Son re contra puto No, que no voy a cagar a pi Ahora voy a volver Una cuarta Y ahora Ahora me va a conocer Hola chicos Yo a los 17 Años La había cogido Por primera vez Con una piba Media novia De adolescencia Y no tenía un mango En mi familia Había muchos problemas económicos Sufría mucho De esa historia De no tener guita Que no se entiende así Una vez me levantó también Hay que ponerlo Que no se Que se escuche bien Porque si no No tiene sentido Que me manden estos mensajes Porque no lo entiendo ¿Qué decía el señor? Algo que no tenía plata Y ahí cortó Bueno a ver Seguir Oh Quiero escucharlo Entonces Lo que pasa es que No me aguanto No me aguanto A mí misma hablando Ponelo desde Nuevamente Adelanta No adelanta Puto dale ¿Qué quiere que te toquemos la pena? Hola negretes del amor No ese no es Te cuento Yo vivo en un pueblo De tres mil quinientos habitantes Y me cogí a todos los pibes De un mismo grupo Todos heterosexuales Y entre ellos Saben que todos estuvieron conmigo Pero jamás Se hacen los boludos Dijeron una palabra Y lo sé Porque uno de ellos Es un amigo mío Y me dijo Todos sabemos Y nadie nunca habló Sobre el tema Fingen demencia Pero parate Me ven ¿Qué estáis tosiendo? ¿Vos pensás que me van a traer agua? No ¿Por qué? Si yo tengo que hablar De bancar vela Tener tos Tengo que hacer todo junto Hace rato que ya voy Pero no es tan asquerosa No, no, no Asquerosa No, no, no Ay, qué lindo lo que contó En el pueblo Tres mil personas Y todos sabían Pero cuando es así El puto del pueblo Se lo cogen todos Y no se va más del pueblo ¿Y cómo te vas a ir del pueblo? Si abre una nueva generación Me está esperando Qué linda la vida del campo Claro Mientras vos Mientras todo sea consensuado Está todo más que bien Me gusta esa humertá Y esa fuenteovejuna De la chupada de pija Y de dejarse coger Y cogerse al puto La cofradía del puto Y todos calladitos la boca Búscame la anterior Hola negris Queridos Lo que pasa negra Que uno a veces No lo habla ciertas cosas Con los hijos Porque uno Piensa que no le va a pasar Sí, cómo que no O Quiere que no le pase O que no llegue a ese momento Entonces no le explica Que le puede llegar a pasar Y cómo tienen que hacerlo Besito Sí, no, no, no Cuando hacía actividades físicas Y todo lo demás Siempre estuve ahí Pero Nunca le puse palabras Bueno, pero igual Vicente Se crió con la educación sexual integral Ya Supongo que sí Sí, claro Claro No hablamos mucho Sí, sí Bueno Yo de coger hablo en la radio nomás No, no, no No es un tema Sí, sí No, me gustó más esta A ver esta si es rica Estoy haciendo catación Esta es de verdad La sommelier de agua Esta es de verdad Esta es más rica Tenemos más mensajitos Dale y terminamos Hola negros ¿Con qué tema vamos? ¿Cómo están todos ahí? Yo hace un tiempo Había ido al cine Con mi ex novia Y le digo Para que Cuando salimos de ver la película Le digo Para que me voy al baño Un toque Y cuando me voy al baño Me pongo a mear Y viene un chabón Que estaba al lado Estaba meando Así como yo Viene y se acerca Y me dice ¿No querés que te la sacude con la boca? Sí, sí Salí del baño Con un cagazo No, mi amor Y salgo del baño Y mi novia La que era mi novia Me dice ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Porque estás blanco Como en un papel Y yo soy Negro Como un carron Me imagino la poronga Bueno Perdóname 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 No Lo que estoy pensando Después Cuando les ha pasado algo así ¿Se lo cuentan a sus familias? Eso es el tema ¿Se lo cuentan a alguien? ¿O se callan la boca? No, no, no Porque yo ya grande Me pasó esto Y no dije nada Nada Pero que no le contaste a tu mujer No, no, no A tu novia Como vergüenza Porque les da vergüenza Porque les da vergüenza A los tipos Y los pervertidos Cuentan con esa vergüenza No te tiene que dar vergüenza Hay que denunciarlos Porque aparte te sentís tocado Te sentís claro Es tu tuombría Es decir, digo La puta que te parió Dale No, y aparte los tipos Empiezan a decir ¿Qué tengo? Tengo algo de puto Para que un puto Me esté buscando Hay algo de mí Que sea puto No, mi amor Si sos chongo Les va a gustar mucho más A los viejos putos ¿Cómo están, gente? Hola, negro Buen día A todo el equipo A mí me pasó Cuando era chico Sí, tenía 12, 13 años Iba en el tren Sarmiento Y uno me estaba Iba hasta las manos Me empezó a tocar el bulto Me empezó a tocar el bulto Y me hice tirar la goma Eras dos años No, yo no Muy bien Era chico Es lo que hay Es lo que yo digo Si tenés ganas de ponerla Y no tenés acceso a las minas Y aquí todavía no fuiste con las putas Porque no querés garpar Viene alguien y te dice Dale, hacerme un pete Y dale, nada Ay, cariño Te lo hace la voz Vos no tenés que poner la boca No tenés que meterte el miembro en la boca Y encima te dejas acabar Y no tocas Escuchame Cérralo, eso que imagina Así Imagina, imagina que estás con Y con las manitos así para no tocarlo No, no, no Igual puede pasar que te empiece a gustar mucho ¿Qué te pasó? No, de comerme un chico Y que no te toquen No, así con las manitos No Claro Pero porque no eran putos Porque no eran putos Eran chongos Entonces así como que nada Ay, qué ridículo Con las manitos atrás No Yo acariciándole la pierna Enamorada Enamorada Y el choco Mirando al toro Bueno, pero Que se termine esto Vos desde abajo mirás para arriba A ver qué pasa Sí, no me miraba No Claro, estaba pensando que estaba Que estaba con Pampita Claro Quiero terminar Quiero terminar Quiero sacarme este gorro de encima Pero me gusta Qué fuerte, chicos Hoy entonces El tema Poneme uno más Y hoy hablamos De esta situación Que siempre nos callamos la boca Chabomba con vela arga Chicos, por Dios Hola chicos Soy Silvia de Catán A mi hermano Cuando tenía Creo que entre 17 y 18 Iba a trabajar En un lado Tenía que caminar En una calle Donde no entraban los colectivos Como 7 cuadras para adentro Que estaban haciendo una obra Y ahí pasaban los camiones De los materiales Y le dijo Subí que te llevo Mi hermano como era cerca Se subió en el estribo Y le dijo Entra, entra Le dijo Entró Y cuando entró También Lo quiso manosear Y abrió la puerta Y también se tiró del camión Porque le quería trabar la puerta Ahora fíjense El miedo a ser puto Te trabo la puerta No, no, no Tirarte Porque te traban las puertas Tirarte del auto Pero bueno Es lo que hay, chicos Pero la educación sexual Integral Es la que nos va a salvar Eso es lo único Que nos va a salvar Porque uno No es algo que hable en la casa No es algo que le cuente a los papás Es algo que también tiene miedo Según las padres que tenga De decirlo Y que vaya el otro a buscarlo Y a cagarlo a trompadas Y que se arme un quilombo Y un tole tole más grande Uno aprende A subsistir Con estas situaciones de la calle Porque esto es la calle también Uno aprende A bancarse la parada Y lo que va sucediendo Algunos lo arreglan Con cintazos Algunos se sacan El cinturón Y entran a dar cintazos Otros se tiran De los autos Otros dejan chuparse La pija Y dice Total No toco No miro Hay muchas formas De vivir Lo que es la calle Y las perversiones De los otros Hoy Aquí En Pop Radio En La Negra Pop Hablamos de esto Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año Él puso trampas Él puso trampas A mi corazón Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiere bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabés Un policía no te paró Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invitó a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé él me va a engañar Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiere bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que lo quiere bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Vamos a tocar la flauta La flauta dulce ¿Querés probarla a ver si está dulce? Era una broma Vamos a apoyar la flauta sobre los labios Muy despacio Agárrala, mira que la suelto Se siente suave, ¿no? Y eso es que la flauta es tan dura como el mango Recorrela con todos los dedos ¿Sentís los agujeros? Sí Es importante sentir los agujeros Hay agujeros chicos y agujeros grandes Buscar con los dedos un agujero bien grande Ah, se te está desacomodando la flauta Déjame a mí, a ver A ver los labios No Qué buenos labios que tenés para poner la flauta Ahora relajate Dejá que te acomode la flauta en los labios Y avísame cuándo la sentís No Ya va a volver Ya va a volver Hasta la una Escuchás La Negra Pop Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos, espumantes y leches Larga vida marca la serenísima 2x1 en jabones de ropa skip Y 70% de descuento en la segunda unidad de desodorantes corporales Además picada especial de novillito 4.999 pesos el kilo Comprá también online Para más información y exclusiones Ingresá a disco.com.ar Promoción válida el 15 al 17 de noviembre del 24 Subcursar Disco Buenos Aires y Venado Tuerto Excluye Disco Express Beber con moderación Prohibida la venta de vidas alcohólicas a menores de 18 años Ir al super no se lo quiere perder nadie Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel Te están esperando Ahora los fluidos con tuco son más divertidos Marolio, le da sabor a tu vida Especial verano en Frávega Lo mejor en aires, piletas, herramientas, muebles de exterior y mucho más Con hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados Fijate en Frávega Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.ar Y barralegales BabySec Premium Soft Tu pañal con 12 horas de absorción Tu bebé siempre protegido Con 12 horas de absorción Todo se hace divertido Al reír, a jugar Su piel suave va a quedar BabySec Premium Soft BabySec Premium Soft Suavidad y absorción Según estudio realizado en Pañal BabySec Premium Soft Dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías Un lugar único que nació hace 100 años Y sigue naciendo todos los días Acá nacen plantas, animales, ideas, familias, marca, productos Hasta una escuela nació acá Las Marías Naciendo todos los días Hace 100 años Viajar de turista es maravilloso Estar cenando en el hotel Y preguntarte ¿De dónde sacaron las ostras Los de la mesa de al lado? Los mejores viajes Son de turista Viajar de turista Líder en paquetes turísticos Deturista.com Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life La Delio Valdés Llega por primera vez Al Estadio Ferro El próximo 23 de noviembre La orquesta Festejará sus 15 años En el Estadio Ferro No te lo podés perder Conseguí tus entradas En areaticket.com.ar Este fin de semana en Jumbo 3x2 en vinos y espumantes 80% de descuento En la segunda unidad En galletitas dulces Aprovecha también 2x1 en Jabón Skip Bionzimas por 3 litros A 5.349 pesos cada uno Jumbo te da más Ofertas válidas del 15 al 17 de noviembre De 2024 En los Jumbo del país Excepto Madero y Arenales Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Para más información Tiene condiciones ingresadas A jumbo.com.ar Quedate por acá Que en breve hablamos De algo que ya ocurre En todo el país Que es que se puede pagar La propina De manera electrónica Además hubo una decisión Muy arbitraria Sobre Cristina Fernández Y sus cuentas En breve te doy los detalles Y llega Emmanuel Macron A la Argentina El presidente de Francia ¿Qué quiere decir eso? Lo hablamos en un rato Pero si tenés preguntas Mándalas ahora por WhatsApp Al 11-6404-115 Y te las contesto acá En La Negra Pop Tu radio 11-5 Y tus días La pop Te quiero Me gustas vivo La pop La pop 11-5 Vos sabés Disfruta la experiencia única De CFMoto Potencia Estilo y precisión En cada curva CFMoto Experience more together Penta Insecticida y fungicida Para proteger tus maderas Penta Penta Depensila Líder en protección De superficies Si sos de los que Picando esa mancha De humedad Descubre un caño pinchado Que en segundos Transforma Un dormitorio En un natatorio Y así Todo la sigue remando Parsex Es para vos Porque contamos Con adhesivos profesionales Y asesoramiento Para que saques Ese reparador nato De adentro tuyo Parsex Pega con vos Este viernes en Coto Exclusivo para compras En nuestras sucursales De manera presencial Tenés 25% de descuento Abonando Con Mercado Pago Sin tope de reintegro Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra legales ¿Te pago con QR? No hay problema Elegí la billetera Que usás siempre Con el QR Payway Puedo cobrar Con todas las billeteras Tener Payway Es un golazo Te olvidas de tener Mil QRs en el mostrador Porque QR Payway Es uno para todos Aceptá todas las billeteras Virtuales y apps bancarias Desde un mismo QR Para que no te pierdas Ninguna venta Y simplifiques Tus formas de cobro Payway Junto a vos y tu negocio Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los domingos Lunes y miércoles De noviembre Abonando con Mercado Pago Ahora Los miércoles Y día de beneficios Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable Con todas las promos Y ofertas En todas nuestras sucursales Y para todos los clientes Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo BBVA presenta A Lizy Tagliani En un show imperdible Dale, venite Que te espero Últimas funciones Hoy 20-30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Subite aún De Acción Energy Siempre en Kentucky Lizy Últimas funciones En el Teatro Premier Y vos ¿Qué esperás para venir? A mí me gustan La morocha Bien bonitas Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Especial verano en Fravega Lo mejor en aire Piletas Herramientas Muebles de exterior Y mucho más Con hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones En www.fravega.com Barra y barra legales Puto con peluca El oeste Puto con peluca No te lo pierdas El oeste Se pone de fiesta A puro rock and roll Puto con peluca ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías Un lugar único Que nació hace 100 años Y sigue naciendo Todos los días Acá nacen plantas Animales, ideas Familia, marca Productos Hasta una escuela Nació acá Las Marías Naciendo todos los días Hace 100 años Si vivís solo Tenés una familia O un almacén Carrefour Maxi Te reconviene Porque podés comprar A precio mayorista Pero, ¿sabés qué? Mejor te lo cuento Con un jingle Que es mucho más pegadizo Caja 2 Subilo al Maxi Soltero en pareja O con un batallón Lleves un isopo Lleves un camión Carrefour Maxi Para la compra La comprita O el control Carrefour Maxi El mayorista de Carrefour Para más información Ingresa en www.carrefour.com.ar O llame al 0800-444-8484 Definime Retarde Retarde En pocas palabras Valle d'Ano Sí Porque todo concluye Al fin Todo tiene un final Todo termina Inútil es comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Así termina Así termina Ay, José Qué lindo lo que decís Sí, sí Es de boxeo Ah, qué lindo De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas A la tarde Para que te mates De risa En 101.5 La Pop Seal Brake Seal Brake Seal Brake Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Seal Brake Seal Brake Seal Brake Seal Brake Líder en Autopartes En todo momento En todo lugar Me gustan las obleras Odex Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Cookies Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Ahorra en Maxi Consumo Ya llega el Black Week Una semana imperdible A precios promocionales Si, del 18 al 25 de noviembre Descuentos especiales En productos de alta rotación No te lo pierdas Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Black Week Del 18 al 25 de noviembre Especial verano en Fravega Lo mejor en aires Piletas Herramientas Muebles de exterior Y mucho más Con hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones En www.fravega.com Barra y barra legales Esperando la carroza En el Teatro Broadway Ay, no me diga Ay, no me diga Ay, conta No me diga Ay, conta Conta BBVA presenta Esperando la carroza Últimas funciones Hoy, 20-30 horas Entradas en 20 En plateanet.com Y en la boletería Del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Vamos con Taraborelli Rentacar Subite a on De Action Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza En sus últimas funciones Che, che, che No te remontes Que no sos barrilete Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Vamos al mango Ahorra el mango Comiendo algo rico Con Naranja X Tenés 30% off En McDonald's Todos los fines de semana Pagando con QR Y sin tope de reintegro Conoce más en NaranjaX.com Barra promociones Naranja Digital Compañía financiera Ese agua Aplican términos y condiciones Consulta la vigencia Y demás términos y condiciones De este beneficio En www.ranjax.com Barra promociones Al mango Mozo Me trae un puto viejo Trae, por favor Tomá Tomate un trago De los míos Un puto Viejo para vos Qué cuerpo Que tiene el puto viejo Presencia Y años Un vino Añejo Amor Brindamos con un puto viejo Dale Brindemos Tío Vení Abrimos un puto viejo Me encantaría Puto viejo Tu mejor elección Chichin Potencia Calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Nos fuimos Con Didi Tenés hasta 80% De descuento En tu primer viaje Descarga la app Y anda a donde quieras Super tranqui Con nuestras funciones De seguridad Como monitoreo de viaje Y conductores verificados ¿Qué esperas? Lo bueno es que hay Didi Consulta términos y condiciones En la app Lo que hace única a las marías No es haber nacido Hace 100 años Es seguir naciendo Todos los días Acá hay plantas de yerba Que nacieron hace un siglo Y hay brotes de té Que nacieron ayer En nuestra casa Hace muchos años Nacieron Tarahui Unión La Merced Y Mañanita Para que hoy Nazcan charlas Mateadas Risas Y momentos de placer Las Marías Naciendo todos los días Hace 100 años Hasta el domingo En Coto Asado a 4.749 pesos Con 90 por kilo Tapa de asado A 4.999 pesos Con 90 por kilo Y hasta el lunes 2x1 exclusivo De nuestra comunidad En shampoo Acondicionador Y tratamientos capilares 40% de descuento Exclusivo De nuestra comunidad En whisky Vino fino Champañas Espumantes Bebidas blancas Licores Cibras Y bebidas Fizz También encontralas En Coto Digital Coto El consumo excesivo De alcohol Es perjudicial Para la salud Beber con moderación Prohibida su venda A menores de 18 años Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en Coto.com.ar Barra Legales Y Lana Mores El artista revelación De la cumbia alternativa Presenta Su más reciente álbum Caballo Negro 27 de noviembre Miseto Club Ya disponible En todas las plataformas digitales Entradas disponibles Por Pass Line Producen 701 Live Y Caraza Records ¿Quieres ganar Uno de los 100 años De combustible Gratis en juego? Participá De la promo Del siglo de Golf Carga 5000 pesos O más De los productos Participantes Completá tus datos En lapromodelciglo.com Y listo Frena En cualquier estación Gulfa de Herida Y prepárate Para ir a donde quieras Cermat Es la batería que va Va con vos a todos lados Con 18 meses de garantía Hace más de 60 años Produciendo en Argentina Cermat La batería que va Especial verano en Fravega Lo mejor en aires Piletas Herramientas Muebles de exterior Y mucho más Con hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones En www.fravega.com Barra y barra legales Hay sonidos que te hacen sentir inseguro Pero el de la moto de ProSegur Alarms Te hace sentir protegido Somos los únicos que acudimos De forma inmediata Con nuestros vigiladores motorizados Y la policía Protege tu hogar Llamando al 0800-222-8200 Instalamos tu alarma en el día Nada es tan profesional Como ProSegur Alarms Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Cabanag Un colchón Mil sensaciones Cabanag Cabanag La calidad de Chacolchón Cabanag Colchones y somiers Venía, vea Y ahorrá Ahorrá, ahorrá Papel higiénico Elite Doble hoja Por treinta metros Dos mil trescientos pesos Lavavajilla SIF Por cuatrocientos cincuenta mililitros Mil cuatrocientos pesos Jabón líquido Granby Por tres litros Cinco mil doscientos pesos En vea Estás ahorrando bien Válido del doce al diecisiete de noviembre Para los vea del país Excepto calle cuarenta y siete Esquina once de la plata Para más información y exclusión En triple doble ve punto vea punto com punto a Ahorrá el mango este finde Con Naranja X Tenés treinta por ciento off en YPF Y en pedido ya pagando con débito Conoce más en naranjax.com barra promociones Naranja digital compañía financiera S.A.U. Aplican términos y condiciones Consulta la vigencia y demás términos y condiciones De este beneficio en triple doble ve punto naranjax.com Barra promociones al mango Ir al súper No se lo quiere perder nadie Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney Y Pixar y Marvel Te están esperando Ahora los fluidos con tuco Son más divertidos Marolio Le da sabor a tu vida Si vivís solo Tenés una familia o un almacén Carrefour Maxi te reconviene Porque podés comprar a precio mayorista Pero, ¿sabés qué? Mejor te lo cuento con un jingle Que es mucho más pegadizo Caja 2 Subilo al Maxi Soltero en pareja O con un batallón Lleves un isopo Llenes un camión Carrefour Maxi Para la compra La comprita O el control Carrefour Maxi El mayorista de Carrefour Para más información Inversa en www.carrefour.com.ar O llama al 0800-444-8484 Sancor Bebé 3 más advance Presenta Madres reformuladas Madres que traen vidas al mundo Sin olvidarse de la suya Madres que se ríen más con sus hijos Porque se ríen de la culpa Madres que cuidan a la mujer Que hay detrás de una madre Madres que inspiran Las madres se reformularon Sancor Bebé 3 más También Complementa la alimentación De niños mayores de 2 años No es sucedaño a la leche materna Consulte a su médico Leche modificada UAT Bien polvo Para niños de 2 a 3 años Sabor vainilla Libre de gluten Sintac Especial verano en Fravega Lo mejor en aires Piletas Herramientas Muebles de exterior Y mucho más Con hasta 50% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones En www.fravega.com Barra e barra legales Sidra del Valle en lata La nueva forma de tomar sidra Rica Fresca Y llegó para quedarse todo el año Sidra del Valle Siempre con vos Bebé con moderación Provida subida a menores de 18 años La energía argentina es impresionante Pero la energía de una familia Es inagotable Yo lo llevo a la escuela Yo lo llevo a fútbol Yo lo llevo al cumple de Santi ¿Santi no era mañana? Ah sí, pero hoy es el de Lucas Yo lo llevo al cumple de Lucas Hecho En YPF Nace la energía Para estar a la altura De tu energía Y de la de tu familia YPF Energía Argentina Sin batería en el auto Cermat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía Que necesitas Cermat La batería que va Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Imperdible en Diarco y Diarco Barrio Todos los sábados de noviembre Aprovechá un 20% de descuento Con Mercado Pago Y sin tope de reintegro Sí, 20% y sin tope Diarco, Diarco Promoción exclusiva Para todas las Diarco Barrio Y sucursales mayoristas seleccionadas Aplican exclusiones Más info en diarco.com.ar En la Argentina y en el mundo Miles de marcas usan Salesforce Usan Salesforce Para que tengas una experiencia Mucho mejor Y más personalizada Cuando interactuas con ellas BBVA Toyota Medical Hair Luigi Bosca Y Zurich Son solamente algunas Conoce muchas más en Salesforce.com.la Salesforce Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Un economista del día a día como yo Pasa su sueldo a BBVA Para recibir un regalo de bienvenida Y una buena amiga como yo Lo usa para invitar a cenar a su amiga BBVA Tu banco de mañana Hoy ¿Avanzamos? Nos fuimos con Didi Tenés hasta 80% de descuento en tu primer viaje Descarga la app Y anda a donde quieras Super tranqui Con nuestras funciones de seguridad Como monitoreo de viaje Y conductores verificados ¿Qué esperas? Lo bueno es que hay Didi Consulta términos y condiciones en la app Vení a Bea Y ahorra 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 Papel higiénico Elite Doble hoja Por 30 metros 2.300 pesos Lavavajilla SIF Por 450 mililitros 1.400 pesos Jabón líquido Grammy Por 3 litros 5.200 pesos En Bea Estás ahorrando Bea Válido del 12 al 17 de noviembre Para los Bea de País Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata Para más información y exclusión Es www.bea.com.a Mandanos tu mensaje Mandanos tu mensaje Al 116404-1015 Ay la amargura que se llevó mi viejo Cuando se dio cuenta que su perro era puto Lo negaba Venían todos los perros del barrio a montárselo Y él no lo podía creer Lo miraba con una tristeza Yo no sé que hubiera pasado si alguno de sus hijos hubiera sido homosexual Pero con el perro no lo podía creer Triste, triste Ni se animaba a sacarlo después La Negra Pop El saludo de tu vida Me miró y la miré Sonrió y la sonreí Sonreió, me sonreí Estábamos en el colectivo Yo fui de 19 Nah, y él un viejo Un viejo como de 45 Me agarra de la mano y se la lleva la pija A la pija, a la pija, a la pija Que era muy puto y que quería cogerme Ella era tan bonita No, no, nada que ver con lo que me está Eso es un sueño Muchos problemas hoy Si recién prendés la radio en Pop Radio 101.5 Hoy el tema es el acoso callejero y constante de los tipos De los putos hacia otros pibitos Que están totalmente Naciendo a la calle Que desconocen los códigos Y que de pronto O los cagan a piñas Que está muy mal O se tiran de un auto O se la chupan Estos son los mensajes que llegaron Al 11-6404-101-5 Buen día, negra Laburo en un súper Y el carnicero 70 años Está todo el tiempo diciendo ¿Qué te pensás? ¿Que soy puto? No, lo amo Lo amo Lo amo Mirá lo puto este Mirá lo puto este No, no Chicos, la gente que más busca putos en la calle Es porque bueno Evidentemente los necesita encontrar Y sigue diciendo A mí no me vengan con que es normal A mí no me vengan con que es normal El otro día estaba hablando de perfumes con un cliente Y le dice Yo ni en pedo vuelvo a un hombre ¿Qué pensás? ¿Que soy puto? Está como lo que más puto reprimido No se consigue No, no se consigue Besos a todos Hola chicos Mi hijo tenía 15 años Y cuando fue al baño En McDonald's Entró un viejo atrás Y le quiso limpiar el sable No, pero ¿cómo? Utilizando una metáfora extraordinaria Qué fuerte Salió muy asustado Sí Se sentó y veía Como el mismo viejo que tenía mesa Entraba detrás de cada pibito Que iba al baño No Ay, que hijos de puta Yo entiendo que el puto tiene ganas Y que las teteras Las teteras son un lugar Pero ustedes saben Putos en qué tetera sí En qué tetera no Claro Constitución, retiro Ahora en un McDonald's Donde hay pibitos Es un acosador Te tienen que llevar preso No, sos un abusador Abusador, acosador Te tienen que llevar preso Porque los pibitos No, no, no ¿Cómo vas a hacer eso con un pendejo? Pelotudo No se hace El baño del Barger 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 Yo soy de Moron Es un infierno ¿En serio? El de abajo Es un infierno ¿Pero cuál de los burgers? El que está ya hoy Corrientes Es un infierno ¿Dónde estaban los hijos de Los Ángeles? Ahora, ahora Entonces van a empezar a ir ahí Los que quieran coger Un infierno Bueno, pero no Pero si yo tengo mi hijo Acompáñalo al pibe al baño Acompáñalo Porque, bueno Algo pasa que a los 15 años No lo vas a acompañar Pero esperales afuera No sé En un shopping En todos esos lugares Hay que acompañar Entra con el pibe No, no voy a entrar a los 15 años En el baño Porque no No voy a hacer eso Tenemos mensajitos Hola negra Buen día Bueno, varias cosas Me hicieron acordar Un tipo grande Mayor Y yo con 15 16 años pasaba Me piropeaba Cerré la mía Mi reacción era mirarlo Con cara de orto Pero la más sobresaliente es Una pareja Yo laburaba en un supermercado Y fui a entregar Una mercadería Y la señora Muy bella Por otro lado Me quiso convencer De que su marido Su pareja Me practicara sexo oral Bueno Me jodés No pude llevar la situación Aunque se pusieron Bastante intensos Lo cual me incomodó Un poco Y otra fue en un colectivo Repleto Lleno De un tipo que tenía Que me daba la espalda Me empezó a tocar el ganso Desde Flores Hasta Plaza 11 No Pero bueno Es un montón Pero esto y un montón De cosas más Me han pasado Chicos de Flores A Plaza 11 Sí, pero Chicos de Flores A Plaza 11 Es un montón Es un montón de estaciones Pero te tocó toda la cabeza Te tocó los huevos Todo te tocó hermano Yo me corro un poquito Dale Por Dios te lo pido ¿Cómo andas negra? Hermosa Hola mi amor Mirá A mí me pasó En el año 87 En un ascensor Yo tenía 18 años Venía a jugar a la pelota En patalón corto Y el vecino Un negro mota Un oloradino Me manoteó Y lo empujé ¿Viste? Y después le dije a mi vieja Porque en esa época Tenía hermanos chiquitos ¿Viste? Le pegué un empujón Me sentí de mal Pero bueno Ya está Hace mucho que pasó Un beso Pobre Pero bueno Empujón Empujón Salir corriendo Te digo cosas que se pueden hacer Denunciar no lo vas a denunciar A no ser que sea alguien que conozcas Si es una misma persona Que se yo Que está en el mismo lugar Que está en la misma situación Bueno Andá y lo denunciás Sí Digo Lo recomendable es no quedarse paralizado ¿No? Sí Porque si te quedas paralizado El perverso El pervertido El hijo de puta El acosador El abusador Se aprovecha Buen día negres Un día estaba en una fiesta de amigos Y una chica me quería sacar a bailar Después me quería dar un beso Me invitaba a su casa Yo le decía que no Y de repente viene y me agarra la pija ¡Eh! Vamos señora La saqué Y todos se reían Pero fue un momento de mierda Me sentí mal Pero no me quedó más que reírme con el grupo Saludos Seba Buen día negritos Lindos de mi corazón Bueno acá nos dan un testimonio Bastante importante Hace varios años echaron a mi marido Que trabajaba en las galerías Pacífico Lo echaron porque no le dio cabida A un puto que le tiraba onda El sueldo era una real mierda ¿Cómo no le dio cabida A un puto que le tiraba onda? Qué turbio eso A ver El sueldo era una mierda Yo estaba sin trabajo Espoca muy difícil Y ese fue el primer laburo que apareció Y él lo aceptó El pendejo Pasaba refregándole la cola En el bulto a mi marido ¿Pero de qué trabajaba? Mozos Ah mozo, mozo, mozo Perdón O se las ingeniaba Para rozar su cola En la mano de mi marido Un día fui a la galería Y mi marido me lo presentó Solo fue eso Al otro día El puto empezó a hablar mal De mi marido a los jefes Que mi marido lo discriminaba ¿Y qué hacía el puto? ¿Qué era dueño del lugar? ¿Qué era el puto? Era un puto influyente evidentemente Que le dejaba todo el trabajo a él Se comprobaba solo con ver las cámaras Así que lo invitaron A renunciar por maltrataputos Saludos Rosana Para mí se lo cogía tu marido al puto Perdóname Rosana Maltrataputos Perdóname Rosana Si te estoy diciendo algo fuera de lugar Para mí tu marido se lo cogía al puto Y ahora te está dando vuelta a la historia Y te está diciendo no sabes Y lo echaron por cogerse al puto Escuchando el marido No, no, no Es horrible Es horrible lo que te pasó mi amor Hola negra hermosa y mesa Yo soy bisexual No se puede ser bisexual ¿Sos mujer o sos varón? Claro O te gusta el pito O te gusta la Azúcar o sangre O te gusta la almirada No te pueden gustar las dos cosas Uno cuando come salado No come postre Claro Degenerado ¿Degenerada? Bueno En una época que trabajé en la costa Una temporada en un boliche Una compañera que se volteaba A todos los pibes Que laburaban con nosotras Decía siempre que le daba asco Pensar en estar con una mina Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, cuánto olor Gusto amar Ya ves que es así la seña Y al principio se enojaba con la idea Jugando, jugando ¿Sabes qué hicimos? ¿Qué? Terminamos juntas Mirala Terminamos conviviendo los tres meses de la temporada Hoy, ¿sabes cómo es ella? ¡Re torta, chicos! Un hermoso armor de verano Dice Lilith De cabalito La hiciste torta a vos, Lilith Alto bizcochuelo Alto bizcochuelo Hiciste tu culpa, Lilith Dale, Jordi Dame vos entonces Buen día, chicos A mí lo que me pasaba Cuando era pendejo Que iba a once Con él A ver un laburo O laburaba en Liniers Y en el hall de once Y en el hall de once Se me acercaban tipo Yo tenía dieciséis años Diecisiete Y después en En Liniers también Me acercaban Vení, íbamos a mi casa Tengo, no sé, unos videojuegos Tipo así como si nada Ah, qué espanto Yo era pendejo Y yo me acuerdo muy bien De eso La verdad que eran unos hijos de puta Sí Porque La verdad que Que así como lo hacían conmigo Lo hacían con un montón de chicos Sí La verdad que gracias a Dios Nunca Quedaste mal Sí, sí Está recordando La verdad que son unos hijos de puta Son, digamos Son la gente que está en la calle Son los tipos que le tocan el culo a una mina Mientras subís a un colectivo Son los que te muestran la pija en la parada De un colectivo O en un parque Son los típicos degenerados Lo que nosotros llamábamos degenerados de una época Son pervertidos Son una mierda Son abusadores Y pueden llegar a ser violadores Esta gente es el mal Y anda pululando por la calle Y esa gente tiene una familia Tiene una casa Vuelven a su casa En algún momento No son seres que están Que los sueltan a la mañana Hacen todas estas tropelías Y vuelven y los encierran En una jaula a la noche No Estos tipos toman el colectivo Estos tipos tienen laburo Estos tipos tienen familia A veces tienen hijos Y son Hijos de puta Son degenerados Son una mierda Yo ni siquiera podría pensar Que son enfermos No, no, no Porque cuando vos tenés una enfermedad Te vas a curar Cuando uno tiene una enfermedad Va, toca al médico Hola, qué tal Vengo a curarme Y si no es una situación Que se pueda curar Con medicamentos Vas a un psicólogo Y si el psicólogo No te lo puede curar Vas a un psiquiatra Quiere decir Que esta gente Es hija de puta Pero estos hijos de puta Están entre nosotros Estos hijos de puta Insisto Tienen familia Tienen hijos Van a las reuniones Del colegio Tienen un trabajo Vos los ves en O sea Debemos tener un montón De gente que nosotros No conocemos En este edificio Inclusive No sabemos chicos No sabemos ¿Cómo acá no? Acá no Vamos Estás lleno de putos Estás lleno de putos A mí lo que me asombra De los testimonios diversos Que tenemos Es esa ventana etaria Que hay En su gran mayoría Que es 14, 15, 16, 17 Cuando alguien Sabés que les calienta Que el otro No tenga poder El silencio del otro El miedo del otro Los calienta Estos hijos de puta Si alguien les dice Ay me encanta Dale vení A ver vení Contame lo que me vas a hacer Delante de todo Papito Y ahí Esa poronga Que deben tener Que debe ser de un milímetro Se les baja inmediatamente Pero son Están Están entre nosotros Están ahí Pululando Son como los haters Del 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 Instagram Del Instagram No Del Twitter Del Twitter Que vos no decís Ay no puede ser Esta gente tan Hateosa Bueno Son señores que se levantan A la mañana Son gente que va a trabajar Y son haters que están Odiando al mundo Bueno Estos acosadores De pendejos Están en la calle Y siempre siguen estando Porque no hay que dejar de estar Desde que nosotros Somos chicos que están Y van a seguir existiendo Mientras Siga habiendo Un agujero Por donde meterse Y no es el agujero del culo Mientras haya una cuestión legal Donde puedan meterse Donde Las escuelas No enseñen Educación sexual Donde los padres No hablen de estas cosas Donde los maestros Se hagan los pelotudos Siempre va a haber Un acusador Un abusador Y un acosador Hola negra Hola árabe Hola barbie Llámame Llámame que tenga una historia De un hombre 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 Que salimos a bailar Tomás cerveza Nos invitó a la casa Todo Y de un día para el otro Apareció casado Jugamos al fútbol Te apoyaba Te tocaba Pero siempre así En joda Tipo hombre 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 Pero se ve que Le gustó por demás Apoyar y tocar Que apareció casado Y un día me enteré Que se casaba con un hombro Y seguimos laburando juntos Crack Crack el chabón Apoyar Y tocar Apoyar Y tocar Después Me vino un arriero Lindo tema Me gusta Rodar Y rodar Vicente Fernández Escuchame Este señor Quiere que lo llamemos Cano Andá a la casa En pito Ahí va Hasta tu casa En pito Cano Ahora te lo mandamos A nuestro compañerito Que es un negro lindo En la besi En la besi En la besi flaco En la besi Y negro Y negro Bueno En la besi es negro Dame más Hola Desde que soy trans Voy al baño De varones Y a veces Tengo que ir al baño De once Y veo como Bueno Los héteros Miran para los costados Y si hay algún gay Aprovechan para que Hacen sus cositas Yo soy Ian De Lanús Es que existe Chico Igual a mi Esos juegos Que se dan Entre adultos mayores Y consensuado Me parece hermoso Me parece una de las cosas Más lindas De la ciudad De las ciudades De los pueblos De los lugares Me parece hermoso Cuando uno juega Un juego En lugares Donde no se supone Que no los tenés que jugar Y termina con algo consensuado Y que todos estamos de acuerdo Ahí Vamos como quiera Con los chicos no Hola negro Buen día Si está bien El acoso Que hacen los viejos putos Que nos hacen A otros Gay O a hetero Pero Y cuando los héteros Nos acosan a los putos Vení Chípame la pija Que se yo Cuando están medio en pedo Vienen una cerveza Y se hacen los que están borrachos Y después Una vez que acabaron Dicen Eh Mirá lo que me hiciste hacer Putos de mierda Y te echan al carajo Ya Está lleno chicos Está lleno Esto que acaba de describir Este pibe Puto indignado Me pueden decir De que se trata El de arriba Pero no me acuerdo El que le peguen Esto que acaba de describir Está lleno Está lleno Claro Me hago el perturbado No Pero pasa chicos Te pasa en cualquier No voy a dar No voy a dar ejemplos Pero bueno Los voy a dar Cuando estás en una fiesta En un trío Cuando estás en alguna situación Que nada Siempre hay una pelotuda Un pelotudo No estaba en pedo Por lo menos Pasa con las minas Cuando hacemos cosas Que no están Dentro de lo esperable Siempre No me emborraché No te emborrachaste Me dejé llevar Me dejé llevar Me dejé llevar Estábamos todos Estaba alegre Estábamos todos en la misma Hicimos lo que se nos dio la gana Estaba alegre ¿Qué te vas a sentir culpable después? El cuerpo es de uno Uno decide ¿Qué es esa estupidez De El tipo es culposo? O sea Vivimos en una sociedad Culpógena Y creo que tiene que ver La religión No hay otra Totalmente Porque esta cosa De la culpa No, estoy mirando Esta serie Que ya me pasó Con la otra anterior Que de tipos Que se castigan Muy religiosos Hay una que me encanta Fiona Show Se llama la mina Que es una actriz inglesa Que me vuelve loca Se pone Es muy religiosa Y a la mañana Cada tanto Se mete una cadena No Que la Y se la proyecta fuerte Y se la pone abajo Abajo en la ropa Y de arriba se pone un vestido Y anda todo el día así Y a la noche se la saca Y está toda llena Como un cinturón No, no En la pierna Un autocastigo Un autocastigo Y se llena Y cuando sale Actual de No, es una película Es una serie No, pero actual O es de la antigüedad Tipo mil ocho No, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Sucede ahora En la Inglaterra de ahora Y es tremendo Esa es la religión Chicos Esa es la religión De la culpa Del sexo De no poder ¿Qué es esta cosa Que tenemos que sufrir? Si ya sufrió Cristo Que sufra Cristo Tenemos que sufrir nosotros Dio la vida por nosotros Ya si dio la vida por nosotros Que sufra Cristo Que tenemos que andar sufriendo nosotros Pero esta culpa La culpa de lo sexual, boluda Si, si La culpa Caló fuerte La mente humana La culpa de ser casto ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué tenemos? Hola, negra ¿Cómo estás? Mirá, nosotros Yo tengo un sobrino Que es gay Asco Una preciosura Y cuando pasa Por determinados lugares No sabes Qué agredido que es Una vez le hizo Frente A dos Este Solo por Por su condición Y por eso A veces la familia Tiene miedo Que uno le dice No a las demostraciones En público Para no ser golpeados Es tristísimo Siguen iguales ¿Cómo que le dicen Lo de ser puto? Que lo cargan por ser puto Por ser como es Entonces, viste Un día parece que enfrentó A dos que lo estaban cargando Pero tampoco puede estar viviendo así Dijo la señora Y a veces sí Para hacerte valer La vida es una Digamos El Establecer como querés Que te traten Es algo que Uno constantemente Lo pone Lo pone Pero no hace falta ser puto Hace falta ser mina En un trabajo Hace falta poder tener Por ejemplo Ser Yo que toda la vida Hice chistes Y era como saber Decirle Bueno, una cosa es un chiste Y otra cosa es que me quieras coger O sea Yo puedo hacer todos los chistes Que se me cante el orto Pero eso no significa Que eso no te da No te da Hay una confusión Hay una confusión De la mina Que se puede cagar de risa De determinados chistes sexuales Como que te van a coger Me va a coger Quien yo quiera Que me coja No es un Venga y sirva No es una mesa de saldos Y eso te lo tenés Pero chicos Eso lo ponés en claro Desde que empezás En un trabajo Y todos los santos días A veces lo tenés que poner en claro Y el puto es lo mismo Y la mina trans Lo mismo Y los pendejos Lo mismo Y como que uno quiere ser tratado Hay que ponerlo todos los días Sobre la mesa Buen día negros En paternal está el puto Gaby Que te acosa por redes Te ofrece plata por sexo oral Pero cuando se ponen cargosos Los escrachás por las historias de Instagram Me mandó un mensaje directamente Lo bloqueé ¿Sabés por qué lo bloqueé? Por miedo Qué loco ¿Tenemos algo más? Dame más O la negra ahí A vos y a los putos deformados Que están con vos ¿Sabés que estaba nadando En la pileta Y en el mismo andar nivel Que yo había un pendejo puto intenso Viste Y me seguía Me toqueteaba Bueno No importa Pasa que me estoy duchando Y veo un jabón Que estaba al lado de mi pie Y en eso escucho Disculpame Alcanzase el jabón Y miro Y estaba el pendejo puto En bolas Me había corrido la cortina Para pedirme el jabón Le pedí una patada A ese jabón Que salió volando Para no sé dónde Feo, feo El momento Pero bueno Lo perdono al putito Porque Después me pidió perdón Sí Igual Igual no entiendo Una cosa Esta cosa De Tan desesperado Tan por el jabón Es los lugares comunes El viejo truco del jabón El viejo truco de la cachaca Lo habrán dicho El putito del gimnasio se come Dale Y el putito todo quiere En serio Claro Adelante ¿Sabés qué me pasó una vez? Negra Era mi primer trabajo En Córdoba En un call center Y era la La revisión De El médico Para poder empezar a trabajar Y El médico Que era jovencito también Tendrá unos 25 Tendría unos 25 26 años en esa época Y también igual La revisión ha sido de Toqueteos Y cosas así Y en un momento dado Me dice Si Te quieres Dar la baja Quieres solicitar la baja En cualquier momento Que sepas que Que me toca tu zona Tú Por la dirección donde vives Me toca tu zona Que Podría ir a tu casa A la hora que necesites Y Claro Imagínate Con 21 años Primer trabajo Iván Iván Y que no entiendo Lo que está contando No entendí nada No, no Que tuvo un ofrecimiento Este Habrá visto Este latino Fogoso Y dijo Pasá por casa Bueno, pero cuenten Algo más interesante Chicos Porque ofrecimiento Tuvimos todos Algo Algo que Bueno El de la cuchillada Nosotros nos gusta Los heavy Chicos No los heavy Pero algo que sea distinto Porque si no empezamos A repetir A repetir A repetir Nos quedan dos horas De programa todavía Y otra que me pasó Que mi expareja Se ve que le gustaban Los muchachos también Yo no lo sabía Y un día En una separación Que íbamos y veníamos Salía a bailar Con unas amigas Y un montón Nuestra vez Y me empezaron A A pelear Y a decirme cosas Y yo me les doy bola Y una me gritaba Vos que te hacés la linda Y me di vuelta Y le digo No me hago soy Y me agarraron Me pegaron una paliza La bien quisieron Me mataron Me bajaron todos los dientes Me hicieron entre cinco Me agarraron La bien quisieron A la pobre Pero por qué Y en realidad Era todo Porque mi ex Andaba con uno de ellos Y como él no quería Te la tenías jurada Como de ambro Sí, sí Sentía como que era La culpable yo De que él no estuviera Con Sí, siempre somos Las culpables las mujeres La chica Ahí está Y después Al año me enteré Por qué me habían pegado Porque en realidad Nunca les había hecho nada ¿No sabía que tu marido Era asada? Era por él Claro Si, ya la vi El tema es Querido La culpa la tiene tu marido Porque era mujer con pito Quería comer concha Quería comer con traba Tu marido Quería comer todo Yo vivía En Pastel y Rivadavia Durante muchos años Que suena, eh Tremendo Y en una época Se puso picante Más picante Que de costumbre Y te paraban Justo en la puerta De mi casa Todas las travestis ¡Qué divertido! Entonces yo entraba Muy tarde a la noche O muy a la madrugada Medio puesta Y era ¡Ay! Entonces capaz que Alguno me tocaba bocina Bueno, nada ¡Ay, so linda! Sucedía Y se ponían locas Porque tenían que ir a laburar ¡Llegó la linda! ¡Ay, llegó la concha! Me decían ¡Ay, chicas! Por favor Agárrenlo ustedes Yo no me lo voy a coger Llévenselo ustedes Llegó la concha Y no me pegaron Porque mi marido No era ningún Come traba Como el tuyo ¿Entendés? Porque son buenas Las travestis No todas Pero la mayoría Son buenas Algunas no El tema Si tu marido Se come trabas Y después Se hace el pelotudo ¿Viste? Te la juran Hola negra Te escucho Todas las mañanas Soy no de Tandil Te cuento Que una vez Y la hermana De mi mejor amigo Es lesbiana Con su pareja ¡Qué asco! Venimos a ver Con mi amigo Y con la pareja Y se juntaron Así como Un montón de tortas Amigas Y una se encajetó Y me tocaba el culo Y me doy vuelta Y digo Flaca Pará No me gustan las minas Cortála Se había puesto regón ¿Pero qué le pasó? Ah, porque también Las minas Se ponen pesadas Sí, claro La torta intensa En el caso de las minas Me parece que No pasa tanto De una mujer Acosando A pibitas O una mujer Acosando nenes Eso no creo Yo no lo he visto Esto jamás Bienvenida Flor Jalfón Muchas gracias ¿Qué pibito viniste hoy? Viste que eso Hay días y días Me parece que también En esta lógica De cuando los tipos Quieren mostrar su poder Al final Lo que pasa con el acoso Es eso No es Uy, estás tan buena Que el tipo no se pudo No se pudo aguantar O estás tan bueno Quieren mostrar un poder Donde vos te sentís menos Claro Exacto Si le decís que sí Dejan de Se les baja la poronga Por eso no pasa tanto Entre las minas Porque en general No tienen ese poder Y no necesitamos Mostrar el poder Para mí Y si lo tenés Lo mostrás de otros lugares No es necesario Mostrarlo desde lo sexual Los hombres siempre Han tenido necesidad De mostrarlo También con la pija Claro Quien la tiene más grande Quien se queda Con la más linda Quien coge mejor O sea Los tipos son eso Nosotras no necesitamos Quedarnos ni con el más lindo Ni con el que coge mejor Con la cantidad de cosas Que no tenemos que ocupar Aunque siempre es muy lindo Quedarse con el más lindo Con el que coge mejor No, no se puede Me quedo yo Pero preguntas Que tengo para hacerte Las mujeres No existen tantas historias Sobre mujeres Y no Y además Y tortas tampoco Vos quedás retorta hoy Tampoco la tortas Y te dicen que Ahí vas así Marta Pero si estás retorta ¿Qué querés que haga? Qué linda la remera que me puso Pero ponete A mí me gusta Cuando se te ven mal las tetas Está muy cerrado eso Bueno El lunes vengo desnuda Bueno El lunes viene desnuda Chicas Atención Bueno Tengo algunas preguntas Dale Primero te quiero preguntar ¿Qué pasó con Colombia Y con esta Colombia Y esta decisión Rarísima Podés creer Rarísima No, lo rarísimo Que haya durado hasta acá Y que ocho veces Y casi ocho veces Dijeron que no ¿Quiénes? Ocho veces En el Congreso de Colombia Intentaron sacar El matrimonio infantil Matrimonio infantil Con lo que estamos hablando Hoy Tiene también que ver ¿Qué es esto de matrimonio? No estamos hablando De un lugar Del Medio Oriente Estamos hablando De Colombia No es ni siquiera Otra religión Mismo idioma Misma religión América Latina ¿Qué es esto? La prehistoria Ocho veces Intentaron sacar eso En el Congreso Ayer había unos Festejos descomunales Imagínate Onda Logramos Una obviedad Tremendo Contá un poco Porque hay gente Que no lo debe saber Matrimonio Había una ley Que permitía casarse A los niños A los niños Con los grandes Y Parecía Mientras tanto Creo que en Irak Que lo leí la otra vez Se bajó De los 18 años El que Diga sí El dar la aceptación Para casar A un niño A los 9 A los 9 No te estoy hablando 9 años Ya te digo Igual es un mundo Que no es sorprendido No Ya sé que no me sorprendía Igual Lo estaba pensando ayer A mí me sigue No sorprende Pero duele 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 Este mundo Donde tampoco Te sorprendes Por las barbaridades Que suceden Todo el tiempo Las faltas De ética Las faltas De justicia Las faltas De mirar Al otro Y la empatía Llega un momento De decir Pero no pasa acá Pasa en todo el mundo Esto es un reflejo Total Y no existe Derechos conquistados Todo el tiempo Hay que defender Todo el tiempo Bueno pero Ahora le está pasando A todos los que nos pasan Las mujeres Todo el tiempo Hay mucha gente Que le está pasando Ahora Todo el tiempo Sos un jubilado Bueno todo el tiempo Tenés que recordar Que tu derecho es ahí Bueno pero no hablemos De política Hablemos de cosas lindas Hagan reír Hagan reír Si no hacen reír Váyanse Buen día Quería pedirle a Flor Si puede hablar De la situación de Arsat Mi esposo trabaja ahí La situación es terrible Hubo despidos No les dan los aumentos Conseguidos por su sindicato Bueno lo que estábamos hablando Todas las cosas logradas Hay que volver Están todas en tela de juicio Aparte hay algo Perdóname Que el gobierno Tiene una habilidad Muy zarpada Que es Ponele Achica un derecho Una posibilidad Estás en negociación salarial Y no da guita Y de repente empiezan Despidos Vamos a cerrar la empresa Entonces ya decís Bueno está bien No discuto por el salario Por lo menos déjame acá Es que lo hacen muy bien Es que así ganaron Y así lo hacen Y así van por todo Ahora que pasó con Aerolínea Lo mismo Bajamos todo Lo mismo Bajamos todo a focasero Exacto Pero fueron por todo Te aprietan Te aprietan Es como en la calle No poder bajar a la vereda Para decir Esto no me gusta Exacto Entonces te aprieto Te aprieto Te aprieto Contra algo Ah después te suelto No se puede vivir así No se puede vivir así Bueno Te pregunta esta persona Claro que la empresa Se sostiene sola No les dan los aumentos Conseguidos por su sindicato La empresa será vendida Entregada Porque así dicen ellos Javier así lo quiere El sindicato De las telecomunicaciones Y la confederación De sindicatos De las telecomunicaciones Hicieron ayer un paro Y también una movilización Por este ajuste en Arsat Estamos hablando De una empresa Estatal Que hace no tanto Se ocupaba de lanzar Satélites argentinos Al espacio Pero ese nombre a mí Arsat Me hace acordar a Cristina No pero nada que ver Es la Argentina Me da asco Gracias a esta empresa Argentina forma parte De los 8 países del mundo No 10 No 15 No 200 8 países del mundo Que fabrican Producen y operan Sus propios satélites Pero el gobierno Invitó abiertamente A Elon Musk A participar con su empresa Y le Porque no es solamente Una cosa distraída Hay negocios ¿no? Y les va sacando peso Claro Nunca es Ay no sabía Siempre hay un negocio Siempre es algo que le quiero entregar a otro No es solo ideológico Y les va sacando peso a Arsat Que es estatal Para que entre un privado Están reclamando Actualización salarial No la logran Pero como les decía Además los laburantes calculan Que el año que viene Van a necesitar un presupuesto De unos 70 millones de dólares Esto es como lo que pasa Con las universidades Ellos dijeron Bueno si hacemos esto 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 Necesitamos 70 millones de dólares Para el año que viene ¿Cuánto les presupuestaron Desde el gobierno? 5 ¿Cuánto necesitamos? 70 ¿Y cuánto me dieron? 5 ¿Pero cuánto necesito? 70 ¿Y cuánto me dieron? 5 ¿Pero cuánto yo necesito? 70 ¿Y cuánto me van a dar? 5 Los trabajadores denuncian Que no recibieron los aumentos Acordados en las paritarias Como decía acá esta oyente Las paritarias de 2023 Dicen que más del 15% Del personal calificado Decidió abandonar la empresa Por atrasos Y porque no hay nuevas inversiones Y porque en otro lado Le van a garpar mejor En el mejor de los casos Y aparte hubo despidos Anunciaron que en enero Va a haber nuevos despidos Y el gobierno planea Vender la compañía Qué linda Argentina Es viernes Qué bien que nos hacen Porque algún día Nos vamos a unir todos Y vamos a reventar la calle ¡Pregunto! Ay capaz que me mandan Todos no creen Capaz que soy terrorista Por lo que dije Y además la gente No se quiere juntar Con gente que cree Que puede ser kirchnerista No se puede No, no, no Está muy bien Está muy bien Porque los kirchneristas Son un asco Bueno, pará Quiero saber Qué pasó en la ONU Que todos los países Votaron a favor Bueno, la mayoría Hubo 13 abstenciones Nada más Sí, pero te quiero leer Quiénes son esos 13 Te pido por favor Porque pasó en la ONU Y no sé para qué Yo la verdad No sé para qué mierda Existe la ONU Primero y principal Bueno Porque todo lo que plantea Después cuando pasan Cosas tremendas En determinados países Se cruzan Tan así Mirando lo que pasa Bueno, lo que pasa Es que sí tenemos Que entender Ver que los países Se suman a la ONU Se acoplan a la ONU Pero no es que la ONU Puede regular Entonces para qué mierda Existe Y bueno, pero juntar países Para algunos pronunciamientos Puede servir Por ejemplo A nosotros históricamente Nos sirve que todos Esos países Nos banquen O casi todos Nos banquen En la discusión Por Malvinas Después La diplomacia Después pasa lo que Después pasa lo que quiere Pero yo lo que veo Es que son países Que están en guerra Por ejemplo Vos ves el tema de Siria Ves el tema de Haití Ves el tema de Medio Oriente Ves el tema de Gaza Y ves que de pronto Que la gente sigue muriendo Que los pibes siguen Las bombas siguen cayendo Al lado de los pibes Que no hay colegios Que no hay nada Y que la ONU Nada Junta un montón de países Para que vayan a votar Dos pelotudeces Sí Si le damos a la ONU Una Si tenemos de la ONU Una idea De que puede hacer mucho Pero nadie puede hacerlo Ni la ONU Ni nadie Ni nadie Ahora que se junten Algunos países Para pronunciarse sobre eso No es lo mismo Que que no lo hagan Es verdad Lo que pasa que Sirve poco pero bueno Sí Lo que pasa es que con esa idea El gobierno está haciendo cualquiera La ONU Toma las decisiones ideológicas Que se le ocurren Y entonces Ayer volvió a votar sola La Argentina Cuando digo sola Es sola ¿A quién mandan De la Argentina Para que ponga ese voto? No ¿Quién lo vota? No, no Mandan una delegación Pero le mandan a decir Una delegación de hijos de puta Mandan No, porque eso lo resuelve el presidente El presidente es el que decide Cuál es la política ¿El presidente decide todo? Y está la política exterior Si la decide el presidente Y acá lo loco Porque la Argentina Está abiertamente alineada Con las políticas Estados Unidos e Israel Claro Pero para cuestiones geopolíticas O si querés comerciales Ojalá que venga una linda guerra Pero las cuestiones ideológicas Como por ejemplo esto Que haya una resolución Que se proponga Imagínate Yo te digo Che, ¿no querés firmar acá? Vamos a estar a favor de Que se hagan cosas Así de abstracto Que se hagan cosas Para eliminar la violencia digital Contra niñas y mujeres Vos vas a decir No, no, no estoy de acuerdo Pero ¿por qué No podemos estar no de acuerdo? Porque no podemos ser La vergüenza internacional Imagínate Israel votó a favor ¿Por qué no voy a Pero por qué deciden No estar de acuerdo En estar en contra De la violencia Contra las niñas Y las mujeres ¿Por qué? ¿Cuál sería la idea? Que las mujeres Somos de segunda Que las niñas No tienen que ser Cuidadas ¿Cuál sería el argumento? El argumento ridículo es Como no está sirviendo Para nada Ya fue Pero uno podría decir ¿Por qué no está sirviendo? ¿Por qué no está sirviendo? ¿Por qué no está sirviendo?